Porque la gente a veces... Ay, no, no quiero llorar. Ay, no. Ay, Dios, perdón. Lo sabía controlar, pero sí, difícil. Muy difícil. Un buen dinero. Yo me acuerdo que empecé, me pagaban por mención 60 pesos. No, es que fue la envidia de porque yo salgo más minutos y porque yo salgo menos y porque ella salía más. ¡Claro! ¿Cubrías a Marina por qué? Pues porque no iba la floja. Con lo que mi mamá me ha contado. ¡Cállate, mija! En el tránsito le estoy diciendo, sale la plática, le digo que yo soy muñequita y no me cree que soy muñequita. Cuando era chiquito tenía un patito. Hoy que estoy grandote. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Zuri, le estamos derramando el té. Un año de búsqueda. No es cierto, poco más del año porque no encontrábamos a esta famosa mujer, a esta famosa muñequita que todos conocimos en nuestra infancia. Sigue estando igual de guapa. Ustedes la recordarán por los ojos verdes. Eran los ojos que resaltaban al lado de las otras muñequitas. Es de la generación, de la primera generación, voy a decirlo así, de muñequitas. La presentamos acá con nosotros. Un placer tenerla. Esta muñequita, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Besos a todos. Oye, qué felicidad. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias. Sí, verdad. Neta. Me hago del rogar, ni hago nada. Es que un año y medio que te busqué por Facebook y antes no era para el podcast, era para otra cosa. Y no veías los mensajes y yo, los tiene que ver un día, los tiene que ver. Bueno, ya te dices cuenta que no estoy buena para el celular, no estoy pegada del celular, no soy, no me gusta mucho. No eres mucho de redes sociales. Pero, ¿qué fue la que te contestó? Me contestó Joana, tu hija, que ahora sé que le dices Carla. Nos contestó, pero después también nos dejó de contestar Carla y ya dijimos. Y nos dijo, cuando quieran, díganme y les llevo a mi mamá. Y nosotros, bueno, después seis meses y seis meses, hasta que un día te escribí otra vez y de la nada viste el mensaje y yo, vi el mensaje porque no sé cómo le estaba, la verdad, picando al celular. Y yo dije, ay, tengo un mensaje, ¿quién es? Y le digo a Carles, a Joana, le digo, oye, hijita, fíjate que ahí me, ¿qué es esto? O sea, me mandaba un mensaje y me dice, mamá, fue el chavo que te dije que te andaba sacando, que es del medio, así que, ah, ok. Ah, pues déjame le contesto. Ya te contesté. Ay, ¿qué tal? Sí, claro que sí. ¿Cuándo nos vemos? Y ahora sí. ¿Cuándo nos vemos? Y estaba cambiando fechas, ¿verdad? Sí, pero ya por fin, mira. Y un poco más y no estábamos ahorita aquí. Un poquito más y no se armaba, pero qué bueno que puedes estar aquí. La verdad es que te agradezco mucho porque eres de la primera generación de muñequitas y eres la única que no ha asistido a una entrevista o a un podcast porque sabes que esto ahorita está de moda y sé que nos vas a contar muchas anécdotas muy bonitas y quizá cosas que las demás muñequitas no se han atrevido a contar o que no han dicho por el simple hecho de que se lo guardan a lo mejor como una anécdota o que simplemente no se acuerdan. Entonces, va a ser un placer contigo. Imagínate, 23 años en la empresa, ¿tú crees que no me voy a acordar? ¿De qué año a qué año estuviste aquí? Ay, Dios, no. Ahora sí para que veas, del 88, creo. ¿88? No, 89, sí, antes. ¿Hasta el 2005? No, a ver, mi hijo tiene ahorita 15, me salí hace 15 años, exactamente hace 15 años me salí. ¿2009? No es cierto, duraste mucho. Es que, ¿sabes qué? Estuve todo el tiempo en el canal, pero luego hubo un momento que me salí y me dediqué más que nada a apoyar a Elizabeth, a entrenar a la gente, pero llegamos como que a un arreglo y yo venía al canal y entonces venía, me seguía apagando la anda, en aquel tiempo que era la, pues siguió usando la anda. Sí. Y entonces venía al canal, pero yo ya no salía como de muñequita, nomás venía a checar que todo es bien y que se entre y que todo salga bien, como un acuerdo que yo llegué con la empresa, pero exactamente me salí, mi hijo nació, pues mi hijo nació en el 2009, me esperaba a lo mejor unos meses, casi unos ocho o nueve meses, luego me salí y luego regresé a apoyarles en oficina, yo ya no iba a piñatas, solamente en oficinas y luego ya, me salí ahora sí, completo. Antes de irnos a ese tema como, a tocar a fondo ese tema, antes, vamos a retroceder, ¿qué estudiaste? Sí, administración de empresas. ¿Y te gustaba la tele o veías multimedia? No, 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 mira, yo estaba en la prepa y un día estaba en la prepa 15 y luego, voy a decirlo, no quiero decirlo. Tú dígale. Bueno, en el último semestre me reprobaron en lógica, ¿verdad? Entonces, tuve que ir a otra escuela a terminar mi último semestre de prepa y ahí me estaba con Beli en la prepa, terminando el último semestre en el anglo-francés. Ok. Nos vamos para terminar el último semestre y un día me dice, yo cuidaba a unos niños, yo cuidaba a unos niños. Era como un trabajo. Sí, sí, como que en la tarde no tiene nada que hacer, mi mamá, pues vete a hacer algo, mija. Y me mandaba, iba a cuidar a unos niños. Y un día Beli me dice, oye, me pregunta algo la muñequita. Y yo, pues no sabía yo qué, eso qué. Y ella me dice que ahí trabaja ella. Ah, pues, vamos, ¿para qué entres? Y yo, ah, y así fue como entré. La acompañé un día y ahí me quedé. O sea, fue así. ¿Cuántos años tenías? Vamos a dejarlo así. La verdad que tenía, ¿qué? 16 años. Tan chiquita ya, muñequita. A esa edad entra. ¿Eres de la edad de Elizabeth? No. No, definitivamente no. No tengo. Elizabeth tiene, creo que como. No puedo decir por qué me regañé. No, yo lo digo. Ni menos, ni edad. La edad de creas. Según yo tiene como 60 y algo. No sé, la verdad. Había escuchado, no hay chisme, pero había escuchado que arriba de los 70, pero. No, para nada, Liz. No, a ver. Sí. No, para nada. Bueno, tú eres mucho más joven. Sí. Eso sí. Ok. Y ella ya tenía como su emporio de la casita. No, Liz, ya era Liz. O sea, bueno, cuando entré, o sea, ya era Elizabeth, muñequita Elizabeth. Cuando yo entro, ya estaba Beli y estaban en el taller de los muñecos. ¿Que no era aquí en última? No, era en el 28. Ok. Eh, iba yo con ellos y con otras 20 mil muñequitas. Así de que aplaudan. Vamos a todos. Uy, todo bien padre, ¿verdad? Eh, y luego se salen y es cuando entran aquí a, a, a multimedios. No me acuerdo de fecha ni nada, ¿verdad? Pero entran a multimedios y también siguen yendo, aplaudan todos, ¿verdad? O sea, en el, en el público ahí en el 28. Sí, o sea, no, en el 28 sí hacíamos eso. Íbamos allá nada más de como que. Animar. Y ya, cuando, cuando llegamos, llegamos aquí a multimedios, yo no llegué, llegó obviamente Beli y luego yo estaba en un grupo de hermanitas en aquellos años y luego a mí me ofrecen, eh, mucho después, me ofrecen, iba a piñantes pero yo no iba, yo no estaba, yo no pertenecía para nada a muñequita de la tele, no. Iba a piñantes de que de repente, ¿sabes qué? Faltó alguien y me iban y me acomodaban inclusive con la tele, junto con otras chicas. Me ofrecen multimedios Torreón, que era el Canal 9. Pero todavía no estabas aquí a cuadro. Sí, iba a cuadro pero no, no era, no era planta. Ya. No era como que Ana Célia, Liz y Canal 9. ¿Quiénes eran las que estaban? Estaba en aquel tiempo, estaba Beli, yo me fui con, con, cuando estaba Beli, porque después la que regresó y entró, porque al mismo tiempo nos fuimos a Torreón, Marina es muy amiga, pero muy, muy amiga. Nos fuimos yo a Torreón y ella se fue a, a Guadalajara, Guadalajara, ay no me acuerdo. Que abrieron, no, era Torreón y Piedras Negras, ¿no? No, era Guanajuato, era Guanajuato. Ok. Bueno, pero yo me fui a Torreón y ella se fue acá. Yo me quedé en Torreón y ella, Marina, se regresa a Monterrey y ella es la que entra a Multimedios. Al cuadro principal. Ella se queda en el lugar de, de, de Beli, si no me equivoco. ¿Y Beli? No, Beli se sale. Pero que no eran, no eran, siempre se vieron cuatro, ¿no? Que era Elizabeth, Ana Célia, Beli y Marina. Sí, pero luego Beli se sale y Beli hace el programa de ella. Abre los ojos. Le ofrecen el programa, sí, le ofrecen el programa de abrir los ojos con Beli y se queda Marina y yo seguía ya bien padre en Torreón. Yo me he 25 años en Torreón. Sé que abriste plaza en Torreón y que fuiste la primer muñequita y sé que en Torreón te ven como, mira, lo digo sin, sin, sin el afán de, de, de fregar o algo así, pero tú sabes que aquí a Elizabeth la muñequita, Elizabeth la ven como es la muñequita mayor, pero sé que tú eres la muñequita mayor de Torreón. Sí, porque yo me fui, digo, si hubiera ido Ana Ulis o hubiera ido un programa con ellas, obviamente ellas son las que pegan, pero pues yo fui la, la imagen, como quien dice, me fui de, de Monterrey junto con Norita, que es hermana de Elizabeth y Ana Célia y me fui con otra chica que era, se llama Patia el Dulce, me fui con ellas y después, no, ahora se regresa muy rápido y entran otras chicas y otras y otras, eh, Pati se quedó más tiempo, Pati se regresa a Monterrey también con su familia y yo no, yo dije, ay no, aquí yo me quedo. ¿Te fuiste a vivir allá? Sí, allá me fui a vivir cinco años. Estuve en el programa allá y entraba otra chica y otra chica y otra chica y así. ¿Y tú era la que? Yo, pues era la, como quien dice la imagen, como tipo aquí Elizabeth. Y aparte ensañabas o hacías como, literal, hacías nacer una muñequita. O sea, yo, sí, haz de cuenta que yo era en el canal con otras dos chicas, eran de Monterrey y luego ya otras dos chicas de Torreón y así me quedé y entraba y ensayabas otra y otra porque no nomás eran tres, o sea, siempre se enfermaba una o faltaba una o yo me tenía que rezar a Monterrey nada más, o sea, ver a mi familia, se quedaba así gente. Pero si me veinte cinco años de mi vida en Torreón. ¿Y por qué no te querías regresar acá, como aquí a Multimedio? O sea, porque sabes que te enamoras, así como te enamoras de Monterrey, así como me enamoré de que estaba aquí, me lo pasaba bien, yo creo, porque ya me quedé cinco años y yo era feliz, o sea, yo estaba súper a gusto hasta que ya, la verdad, me obligaron. ¿A regresarte? Sí, claro. ¿Por qué? Tú, mira, estás aquí en Multimedios, pero tienes todo el derecho de platicarnos lo que pasó en su momento. No, 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 no me obligó el canal, o sea, me obligó, o sea, muñecas, me decía, ya te tienes que regresar, o sea, me quites a Elizabeth, a la empresa. Ya te tienes que regresar, o sea. ¿Por qué? Porque ya llegó, o sea, como que ya se va a quedar gente, ya no, ya no, ya querían dejar gente de puro, de puro Torreón, o sea, nada más gente de Torreón. La verdad, me vine, me fue bien, me regresé a Monterrey y fue cuando empecé a entrar a la tele, aquí, o sea, al canal 12. Y empecé a ir así, hasta que ya me empecé a, no fue tan fácil. ¿No crees que llegué, ay, ya llegó Carla, póngala en la tele. O sea, no por el hecho de decir que no, no, claro que no, no, llegué chulo, igual, o sea, no me fui a la cola de todas las nuevas, no, claro que no, pero sí llegué y no fue tan fácil, o sea, batallale chula, que te cueste, o sea, estuve yendo de repente, no era de la tele, y me empezaban a meter poquito, y otro poquito. ¿Pero por qué batallar si Elizabeth sabía que estaba? De repente, mi gente no era la única. O sea, sí, mira, sé que aquí en los programas de revistas, los que se hacen aquí en Multimedios, todos, Viva la Vía, Show, Chismorreo, etcétera, lo que sea, son negocios muy grandes, porque estás en la tele y uno siempre quiere decir, yo ya estoy aquí, ya nadie me quita. Sí, pero cinco años no estuve en la tele de Monterrey, entonces. Para ellas no. La verdad, para ellas y para la gente ya eres como que, la gente se olvida. Tres días se olvida. Si hay un niño que fui aquí en Monterrey a los cinco años, o sea, me tardé cinco años y se regresa a los diez, ya el huerco no se acuerda de ti, o el huerco, perdón, el niño, o sea, el niño ya no se acuerda de ti. O sea, es la verdad, entonces, yo no le he hecho la culpa para nada, ni a muñequita, ni a nadie, simplemente, pues llegas, no empecé de cero porque, pues, no era nueva, ya tenía mucho callo, pero sí, pues, batalléle tantito, entonces empecé el canal y empecé a, pues, obviamente a, pues, a picar y a picar y a picar otra vez y la verdad, sí me dieron. Sí batallé a algo, por ejemplo, yo iba al canal, pero, y estuve en la anda, la verdad, no puedo quejarme en eso, estuve en la anda, me paga la anda, pero yo picaba para comerciales, yo decía, yo quiero comer comerciales. Sí, Jopli. Sí, Jopli, sí los hacía, pero no me formaban, y hasta que no, no, me tardé, eso no era tan fácil. A ver, primero, lo de la, lo de la contratación, ¿estabas contratada por Multimedios? No, yo estuve contratada por Muñequitas. Por Muñequitas, Elizabeth, empresa. Sí, sí. Y luego te contrata la anda, ¿o cómo está eso de la anda? Lo que pasa es que cuando nosotros entramos, cuando yo estoy Muñequitas y ellos te, cuando ya estás en la tele, entras a la tele como, como titular, ¿se puede decir? Como titular, no todos éramos, no todos eran titular, digo que me costó, cuando ya me dicen, ya eres titular, te paga la anda, o sea, no nos pagaban, no le pagaban a todos la anda, para nada, éramos, éramos pocos. ¿Quiénes eran? Y me acostumbrados. Obviamente Elisa, Anacelia, Marina, o sea, en aquel tipo estaba Marcela, Alejandra, estaba yo, éramos los, éramos los que nos pagaban la anda. Y era un sueldo. O sea, yo así llegué a respondo. Págame la anda, págame la nota. Sí, gracias a Dios. Pero era un sueldo de Muñequitas, Elizabeth, más aparte la anda. Sí, más aparte la anda. ¿Y la anda paga bien? Pues no te puedo decir que paga bien, pero déjalo juntar y sí. Aparte, te voy a decir una cosa. Muñequitas empezó con una hora. En un horario de una hora. Y luego, de repente, dos horas. Y luego, de repente, Muñequitas Weekend queda los fines de semana. Entonces, dos horas ya te pagaban. Estás hablando del doble. Y luego, el fin de semana, grabábamos. Porque no era, obviamente, en vivo. O se repetía en programas, pero seguía saliendo. ¿Cómo no era en vivo el fin de semana? No, a veces no. Los grabábamos. Ay, no. Me rompiste la ilusión. Yo los veía el fin de semana y decía, están en vivo, mira. No, a veces grabábamos. O sea, grabábamos. Terminabas dos horas de programa. Y se aventaban la grabación del fin. Y espérate que salga toda la gente y que entre. Porque a veces había público. A veces se nos complicaba tanto porque eran tantas las piñetas que teníamos que no siempre estábamos las mismas. O sea, grabas el que puede, el que no tenga evento. Porque a veces tengo que separar un lugar. A veces ya no se puede separar el lugar y es donde se repetía. Entonces, ahí era lo bueno del anda. ¿Se puede saber cuánto ganabas en una semana? Bueno, ¿te pagan quincenal o semanal? No, no me pagaban. Creo que por semana. Sí, por semana. Más o menos, ¿cuánto ganabas, Carla, en anda y muñequitas? Ay, no. No tengo idea, pero me va muy bien. ¿Arriba de...? Yo no puedo decir esas entrevistas que veo de repente que me pagaban 50 pesos. No, no. ¿O es el que te era titular? Sí. Yo entré ganando. No crees que tampoco entré ganando millones. En aquellos años entré ganando ocho pesos. ¿Por hora? Por hora, por evento. Pero ocho pesos antes era mucho, ¿no? Pues hace cuenta que no se creo que... Ponle a lo mejor ochocientos ahorita. No sé, no sé. Ah, bueno, en el ocho. O sea, como estaba chiquita, no era así como que... Ay, los millones. Pero vos obviamente vas creyendo y la mamá así como que sigues ahí todavía, pues... ¿Y cuánto terminaste entonces? Antes de retirarte de tele, ¿cuánto terminaste ganando por semana? Ay, no. Muy bien, hijo. ¿Cuánto era, Carla? ¿Arriba de unos 10? Sí, con tal eventos. Ah, no. Con eventos. ¿O por qué? No, pura tele y anda. Ah, sí. Sí, porque dejabas juntar la anda a lo mejor al mes. Ay, sí, fácil, 10. Y comerciales. ¿Por semana? Sí. No, no, no. Por semana, no. No, la anda te pagaba... La anda no era bien pagado, ¿eh? Ya. Pero los comerciales juntabas, pues no era nada más Jopli. Era Jopli, Oscar Mayer. Ay, sí, cierto, Oscar Mayer. Era Marucha. Era... Las de... Las tortillas. Otras tortillas. No me acuerdo que eran unas tortillas. Había unas salchichitas con... Oscar Mayer. Con chamoy. No, esas eran de food. Ah, 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 sí, sí, sí. Las que venían en una bolsita de plástico. Sí, eran de... De food, ¿no? Snack food o algo así. Si alguien podía buscarme la imagen. ¿Sí era esa? Sí. Que era un leoncito, un tío, algo, algo era, pero sí. Es que de repente hubo un chorro de comerciales. La verdad es que hubo un momento que el programa era más comerciales que historias de muñequitas. De veras, hay unos que decían yo, ay, qué padre. Yo veía así nada más. Ay, qué padre. Ay, qué padre. Ay, cuatro minutos. Ay, había unos de los Jopli, de los Joplicuates que eran seis minutos. Bueno, y es que también los Joplicuates se hicieron parte como de la familia de muñequitas, ¿no? Ah, no, Joplicuates siempre estuvo, o sea, Jopli siempre estuvo por muchos años. Ellos y Leti fueron los que duraron. Pero siento que los que ahorita ya estamos como grandes, nos acordamos de los Joplicuates porque sabemos que eran parte de las muñequitas. Sí. O sea, eran personajes creo que bien hechos en su momento para los niños. Sí, claro. O sea, tú veías al mono, al personaje de los Joplicuates. Cabezota que tenía el muñequito. Y la verdad, a veces estabas en el estudio y dices, Joplicuates. Ay, gracias, aquí estamos las muñequitas. Sí, o sí los tenían. Y luego ni hablaban los Joplicuates. No, pero es que de repente les ponían un sonido de... Pues sí, pues ese era el chamaco, el que ponía los... Arriba. Sí, los sonidos. Y no hablaban nada. Había una razón de... Bueno, tú que hiciste mención, así que a lo mejor conociste al cliente, ¿sabías por qué no hablaban los Joplicuates? No, no. A ver, esto te va a salir muy bien. Yo pienso que para qué hablaban si realmente... Era una mención. O sea, era una mención y tú querías que lo anunciara el personaje, que eran las muñequitas. Y él nada más, pues, como el que venían los dibujitos de los Joplicuates. Entonces, así como que el monito ahí parado, muy bonito, y nomás decía, Joplicuates, ¿sí quieres? Y ya. Y él nomás... ¿Eran hermanos los Joplicuates? Sí. ¿No eran amigos? Ay, no sé. Con su familia no me meto. Es que, ¿sabes qué? Estas dudas son muy... Me vienen desde adentro porque yo jamás supe si eran hermanos, eran... Sí. Ah, pues eran... Es que también... ¿Pero cuates de qué familia o amigos? Pues, nunca me dijeron si eran hermanos. Yo nomás ponía a hacer el comercial y comer los Joplicuates, porque comías mucho Joplicuates. Nada más. ¿Cuántos comerciales hiciste de Joplicuates? Ay, no. No sé para... Pero te pagaban muy bien. Creo que era la marca que más pagaba. Es que depende. De repente entraba por cuatro minutos, de repente entraba por seis minutos, de repente entraban por dos minutos, pero no era nada más... En sí te voy a decir una cosa. O sea, tú lo debes de saber, no sé si tú lo manejas, pero no es tanto el que te paguen por... No es mucho lo que te pagan, sino que como entran... Entraban todos los lunes, miércoles y viernes, entonces si tú lo vas juntando... Si te pagan por un día, no, ¿verdad? Olvídalo. Pero si tú lo vas juntando... ¿Cómo se está juntando? Un buen dinero. Porque te voy a decir... Yo me acuerdo, me acuerdo que empecé, me pagaban por mención 60 pesos. ¿De cualquier marca? No. ¿De Joplicuates? En el caso de Joplicuates me pagaban 60 pesos. Cuando eran en... Empezó como con cuatro minutos. Ya. Entraba... De repente entraba dos minutos y hacía la mención. Y otra vez otros dos minutos y hacía la mención. Y otros dos minutos y así. Cuando eran cuatro o seis minutos, depende. Así es como yo me acuerdo en aquellos siglos. ¿Y hacías uno al día? Eh, sí. O sea, no, 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 no. O sea, era... Varios bloquecitos, ¿no? Sí, pero lo dividía... Si te contrataban por seis minutos, no hacías los seis minutos seguidos. Eran dos, dos, dos. Hacías dos minutos. ¿Y 60 pesos por cada uno? No. ¿En total? Pero bueno, después ya lo hiciste todos los días. Ah, claro. Y no era el único comercial. Sí, eran muchísimos. Aparte los sueldos que ya tenías. O sea... Era un como que lo juntaba. Y aparte, no lo cobraba luego, luego. O sea, las dejabas juntar y al mes ya iba así. Ay, era un chorro ya. ¿En qué estudios se hacían muñequitas? Ay, le acabo de decir a la chica de maquillaje. A Stephen. Stephen, ¿en qué estudio? ¿Qué íbamos entrando? En el de acá, en el de... ¿Es en serio? En el... ¿Cuál es? Dos. En el dos. Sí, y ahí todo. Que ya vino y le digo a mi hija, ay, mira, este era el pasillo que recorría. Y ahí entrábamos corriendo como loca para cambiarte porque ya veníamos la mayor... O sea, casi siempre ya venía maquillada, ya venía... ¿Lista para entrar ahí? Sí, lista para correr y nomás que venía, ya estaban esperando en la puerta para ponerte el micrófono y todo porque siempre llegábamos tarde. A veces andábamos en eventos o a veces, no sé, llegábamos tarde. No, no, si había realmente amistad entre muñecas, entre las chicas que estaban ahí o si había como mucho descontrol de repente, como yo quiero ser más, de que yo quiero salir más a cuadro, quiero más menciones y... Yo creo que, yo creo que como todo, siempre, yo veo de repente entrevistas y, no, es que... Entrevistas de X persona, no, es que la envidia de porque yo salgo más minutos y porque yo salgo menos y porque ya salía más. Eso yo creo que siempre ha existido. O sea, siempre, o sea... Sí, yo te lo puedo decir, yo te lo puedo decir, yo lo viví. O sea, yo digo, gracias, aquí estoy, llevo aquí dos horas, van a poder... Voy a bailar o no voy a bailar, porque a veces nada más entrabas a bailar. A veces nada más vinías de relleno y bailabas y, ay, salte, o sea... Y más en muñequitas porque eran tantos grupos. No sé si te acuerdas, pues eran demasiado... Muñequitas arcoíris y que muñequitas corazones... Muñequitas, muñequitas, vaqueritas, muñequitas de todas las muñequitas de sabor y todo lo que te puedas imaginar y nomás eran muñequitas, eran más cortas, más cortas, más pedacito y... X, Y, Y, Z... Sí, o sea, eran muchísimos grupos. Tú traías un vestuario antes que era el metálico que enseñábamos ahorita la foto de Liz. ¿Esas eran muñequitas? Es que mira, el que me enseñaste fue de vaquerita. Nosotros, o sea, por ejemplo, en mi caso era muñequita, así. Pero teníamos, no sé, por decirte, un sábado, siete eventos. ¿En un sábado? Sí. ¿Desde qué hora? A veces empezaba el primer evento, hubo eventos que tenemos a las ocho de la mañana. Yo decía, ¿quién hace una piñata a las ocho de la mañana con tal de que fueran muñequitas? Exactamente. Y entonces, este era a las ocho de la mañana. Y luego el horario de las diez, llegas de vaquerita, rojo. El horario de las once y cuarto, porque era nada más así. Yo no sé ni cómo llegábamos. Yo no sé ni cómo llegábamos, pero llegábamos, muchas veces llegábamos con todas las... Otras no. Otras no. Y luego, el que sigue, otra vez muñequita. Y el que sigue, vaquerita azul. Y el que sigue, chica chis, que era un chorcito de colores, con gorrita. Y el que sigue, milenio. Hubo un momento que, te lo juro, que la camioneta iba más de vestores que de botargas. Porque eran tantos los vestores. Porque llegó un momento que nos vestíamos de muñequita, de vaquerita azul, de vaquerita. Y luego, milenio. Había milenio fucha, milenio amarillo. O sea, decía yo... Rompecabezas. No rompecabezas, no, porque ya era otro grupo. Ya, pero a ti te tocó todo esto, todos estos que me mencioné. Sí, llegó un momento donde decías, ya. O sea, aparte rompecabezas eran unos chonguitos así de bolita. Ajá. Y ya no te puede hacer. O me hago los chongos, o me pongo, me quito y... Ay, aparte... Peínate, quieren que llegues así como nuevecita. Y todo el tiempo retocándote maquillaje. Ah, sí. Sí, esto no es nada. Lo que siento ahorita encima de mí no era nada porque terminas un evento y pues nomás pásate una toallita, ¿verdad? Y ya. Y luego estás medio que ves dormir cinco minutos y rápido despiértate y empezaste a volverte a retocar y más bol. Se están hablando siete eventos así. Te... Literal, te empanizabas entre cada... Sí, claro, claro. Y yo... Y como todo, como todos se quieren ver, llegan y... ¿Cómo estás, muñequita? Y así, pégate. Y yo... Muy bien, muy bien, muy bien. Malejitos, malejitos. Y tú como Barbie sonriendo en todo momento. Sí, sí. O sea, en un día... Ahí sí... En un día, ¿cuánto se llevaba muñequita Carla? En un día te puedo decir que son... Me acuerdo lo último, ¿eh? Porque me iba muy bien en lo último. Como unos dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Sí, era un evento de siete... De siete... De siete piñatas, sí. Y súmale el domingo, viernes... Ay, pero también súmale que terminas bien. Esas gracias. O sea, por semana en pura piñata, unos seis mil pesos. Siete mil. Sí. Y antes valía, pues, mucho más. Sí, más, pero... Yo creo que más, pero también quítale impuestos y quítale... Sí, claro. Es que nosotros teníamos... Estábamos, 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 ¿verdad? La dueña. Estábamos dados de alta en el IMSS. Pues, te quitan impuestos, ¿no? Nada más de que... No era sobrecito y... No, así empezamos. Así empezamos. Así, en aquellos años, pues, no teníamos IMSS. Y, pues, así, te dan tu sobrecito. Y después, a partir del 92, fue cuando... Sí, en el 92, fue cuando ya estaba dado de alta la empresa. Y ahora sí. Llegas y firmas y todo. Y yo no me gustaba eso, porque tenía muchos impuestos. Tengo también un dato, que eso jamás yo lo vi, pero me hicieron llegar una foto donde tú cubriste, o no sé si estabas cubriendo, a Marina. Sí, claro. ¿Cubrías a Marina por qué? Pues, porque no iba la floja, nada, de que la enfermaba o no sé. Y sí, sí la podía ir a cubrir. Bueno, es que Marina estuvo también en muñequitas. Cuando empezó con Marina, estaba todavía en muñequitas. Y luego ya por fuera, si yo, no sé, descansaba, o no se puede decir, pues sí. Ya cuando era tiempo mágico. Siempre fui muy apoyadora. Pero este no es de... ¿No era muñequita aquí? ¿O sí? ¿Cómo muñequita? ¿No era ya cuando era tiempo mágico? No, Marina todavía estando en tiempo mágico, ¿estaban las muñequitas? ¿Todavía? Sí, creo que yo me acuerdo, sí. Y luego ya se separó, ya se llevó con su tiempo mágico, pero ella. Bueno, ya. Empresa de ella. Ahora la parte... No sé cómo llamarla, la parte fuerte. ¿Qué era lo triste de ser una muñequita? ¿Qué era lo... Híjole. Lo más pesado... Yo, pues, obviamente no estaba casada cuando empecé en muñequitas. Y siempre, la verdad, era metida a muñequitas no sabes cuánto. O sea, no casada, pues no hay problema, no tienes que casar, el novia aguantaba. Y luego ya me casé, y pues ya me conocí así mi marido, yo de cinco años con él, entonces él ya bien acoplado. Y pues, mi hijo, pues, tengo un chorro de grabaciones, no tenía hijos todavía. Muy bien, pues, llegó bien tarde, no hay bronca. Pero ya cuando tengo a Joana, Carla Joana, era muy pesado. Muy pesado. ¿Por qué? Porque, te voy a decir, primero, muñequitas, la gente debe creer. Ay, nomás iba a piñatas y ya. O el canal era una hora. No. Para el canal, lo que veían de las grabaciones, las rutinas que le decimos nosotros, no, era terminar de piñata y grabar. O en la mañana, pues, por ejemplo, las piñatas las tenemos de lunes a domingo, pero de lunes a viernes solamente eran piñatas en la tarde. O sea, era canal y piñatas. Pero antes del canal, andábamos grabando. O sea, empezabas a las 10 de la mañana y nosotros grabábamos con multimedios, con cámaras de multimedios. Las, primero grabamos con cámaras de multimedios a las 10 de la mañana y ya están los del canal aquí. A las 10 teníamos que empezar a grabar, pero yo tenía que estar a las 8 de la mañana empezando maquillando mis vestuarios y lo de esto y el otro y ya. Y material que vas a ocupar para la grabación. Terminabas de grabar con multimedios, no sé, a la 1 de la tarde, 2, porque nos daban muchas horas. Graba lo que más puedas de rutina y luego empiezas a grabar con cámaras de muñequitas. Para material de... Para material también del canal. O sea, el canal tenía lo suyo y nos grabamos con gente de muñequitas que Elizabeth tenía y obviamente los mandaba al canal. Y entonces creaba con ellos. Y ya terminabas así de que, Dios siente santo, por favor, voy a piñatas. Y brínquales las piñatas. No creas que, ay, ya llegué a la piñata, me siento como... Y el baile y todo. Y que no te toque una niña, un niño que no quería y que se la pasaba llorando y tú dices, no se preocupe, señora. Porque es lo que esperan de ti. Esperan que tú convences al niño y... Como si fuera magia de que... Sí, como si fuera... A veces sí los convence. Yo, la verdad, te voy a decir una cosa. Yo sí tenía... Eso me lo ha reconocido muñequita Elizabeth y Anacelia toda la vida. Me lo han reconocido porque yo tenía una facilidad para... El niño puede estar tirado así de... ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! Y la señora, por favor, miñequita, por favor. ¡Ah, mamá! Y yo, nomás tanito que más. Y yo, uy, mi amor, y que nada más de... Oye, fíjate, mi hija, te cuento que el pato, que el lobo y que... Y el niño, ¡ah! Y lo convencían. Sí tenía mucha facilidad. Y todavía la tengo, ¿eh? Sí te creo, ¿eh? Todavía la tengo, de veras, tengo una niña, tengo una niña especial y puede estar haciendo un ataque de berrinche y la convenzo de que compórtate. Ya no puedo con los grandes, ¿verdad? Con la hija grande que tengo ya no la puedo convencer. La cara de tu hija. Pero todavía con los chiquitos sí. Sí, no, sí tengo, o sea, es solo que la gente no se da cuenta que nosotros grabábamos, era todo el día estábamos grabando. O sea, mi marido, la verdad, nunca, jamás me dijo, oye, nunca estás, siempre llega noche, ojo, no. Bueno, cuando tengo a Carly fue muy pesado para mí. Yo me acuerdo mucho que estaba en el circo, y yo estaba en el circo embarazada. Y luego ya me iba, en lo último de mi embarazo me retiré exactamente los ocho meses que estuvo en aquel tiempo al Teatro Montoya y eran todos los domingos, todos los domingos y horarios de temprano, eran como tres horarios, creo. Hasta que ya ocho meses va, me retiro, tengo a mi hija, me acuerdo mucho que me alivié, y Carla empieza el circo, y yo, ajá, pues me acabo de aliviar, fíjate, o sea, me acabo de aliviar, tengo una semana, pues empieza, o le entras o pierdes tu lugar. Dije, no, no lo pierdo, con permiso, porque era buena lana. Pero una semana tenía, gracias a Dios que fue parto normal, una semana hablé con el doctor, le dije, sí voy, pero obviamente no va a estar brincando igual. Y sí, me daba chance Elizabeth que decía, no, le está bien, y la gente del circo que ya me conocía muy bien, pues me ponía a un restaurante bien chula yo ahí, andaba bien cansada, y llévame a la huarca, dale a comer, y así, así me la llevaba. ¿La traías contigo? Sí, mi marido me la llevaba, me la llevaba ya a cierta hora, ya estaba conmigo, pero terminaba bien tarde, invité a la casa, y así fue durante muchos, pero muchos años. ¿Eran grabaciones? Te voy a decir que en octubre y diciembre, octubre, noviembre, diciembre, eran los meses, yo creo que, yo puedo decir que eran los más pesados. ¿Por las temáticas? Porque sí, porque es de cuenta que hay grabaciones. Octubre tenías que grabar todo lo que pudieras de Halloween, todo lo que pudieras, hay que hacer videos y videos y videos y videos, sí, pero lo padre era, ¿dónde puedes grabar? Sí que se ve padre, pues un panteón. Ah, el panteón te lo pasan a las 12 de la noche. Aguántate a las 12 de la noche. Terminábamos a las 3 de la mañana, llega, cámbiate, ya ni te despintabas, te cambiabas. Yo agarraba mi carro, iba en calidad de bus, ¿no? Y llegaba a mi casa. Sí, pero tengo una niña chiquita, levántate en la mañana. Sí tenía gente que la verdad que me ayudaba, pero, pues te levantas, porque dices, pues, tampoco puedo estar así. Pero, Carla, ¿valió la pena, ya sea monetariamente, emocionalmente, sentimentalmente, lo que sea, ¿valió la pena tantos años en muñequitas haciendo todas estas grabaciones? ¿Sientes que valió la pena? Sí, valió la pena porque a ti te gusta. Si a uno le gusta, vale la pena todo. Si no me hubiera gustado, te lo juro que no hubiera durado 23 años de mi vida en muñequitas. Todo el mundo me decía, es que a veces son así, y es que fueron esto, y es que pagaban hace qué, y a poco. Oye, tú que sí, pero, pues, depende, te hizo, tú quieres seguirles. Nadie te obligaba. Yo siempre le, yo le decía a mamá, es que mamá, es que, tú salte. Ella, no, no me puedo salir, me gusta. Entonces, la verdad, valía la pena, yo te puedo decir que la etapa más bonita de mi vida es estar en muñequitas, porque tengo amistades que hasta la fecha, te hablo, amistades de chicas que estuvieron en muñequitas a los 15 años, 16 años, y las sigo viendo, dices, no es cierto, o sea, me sigo contando con ellas. Y he sido generaciones, porque me da risa porque yo sí tengo generaciones de que en aquellos años, cuando tenía 16 años, las sigo viendo, pero también me toca generaciones de que voy a ir a la boda de Jessy Correa, y dices, ay, todos estos chavitos también, y otras generaciones que las veo, porque de repente, a la fecha del día de hoy, de repente me habla Elizabeth, oye, Carla, hay un muchacho que nunca, es que Elizabeth me dice, manita, es que hay un muchacho que nunca a su mami le puede hacer una fiesta, manita, y yo, ajá. Y luego, y fíjate que el muchacho va a cumplir 30 años, porque él lo ha querido, 30, 32 años, y entonces el muchacho va a cumplir 30 años, que quiere que vayamos a Ana Celia, va Marina, me fue muchos eventos con Marina, tú y yo. Y yo, ok, ¿y cómo cuándo? Como se me hace que en unas dos, tres semanas, apenas me están confirmando, y yo, bueno, ¿y cómo quieras? Porque ahorita ya es más difícil, ya tengo huércoles, y yo, ¿y a qué hora? Manita, pues que tú crees, ¿tú crees, manita, lo que era a las 10 de la noche? Y yo, a las 10 de la noche, le dije, a las 10 de la noche, termina a las 11, y que las fotos, y que jija, juji. Le dije, manita, no, a las 10, manita. Y corremos en cuantos acabes, dame, salimos a las 12 de la noche del evento. Es muy caro llevar a ese grupo de muñequitas ese cuadro. No sé, porque yo nunca he sabido cuánto cobran, la verdad. A mí nomás me dicen tanto y ya, y yo, ah, bueno, no me cae mal. Supones, ah, bueno, entonces ya con eso me dijiste que quizás sí sea, es que ya voy a cumplir años yo y jamás veo a muñequita carla. No bien, no bien, te hago precio. No te creas y voy. Es que muchos, mucha gente he visto que lleva a ese cuadro de muñequitas, y que se reúnen justo para eso y digo, ¿será tan caro o...? Yo creo que sí, ¿eh? Estás hablando que va Ana Celia, va Elizabeth, va Marina, y voy yo. Así lo otro, ya voy yo. Sí. O sea, yo ahorita no soy una imagen pública, yo no sigo, yo no sigo todavía, yo ya no estoy en las redes, yo no estoy, ay, vos, ¿sabes qué? Igual está mi cara porque yo ya no, pero Ana Liz y Marina sí, y siguen en sus shows, y siguen en redes, y siguen... ¿Belly ya no se les pega en ese cuadro? No, no, no. No, ya millonada. No, 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 no sé si tengas ahí un millón para pagarle. No te creas, Belly, no te creas. Pues más o menos, mira, sí se filtró como la lista de lo que cobraba Belly por un evento y si era como de, pues a menos que seas Mariana Rodríguez y vayas a llevarle a la niñita a Belly, pues lo podría pagar, pero... Yo creo que a lo mejor, no sé, no sé, la verdad no voy a hablar de más, pero ella ya no se dedica a hacer piñatas porque obviamente es puro evento grande y siempre está de gira. Sí, ajá. O sea, siempre está de gira, qué bárbara. Y le ha ido muy bien, digo... Bendito sea Dios. Sí, gracias a Dios le ha ido muy bien, supo cómo salir adelante, pero bueno, ya ese tema de Belly será aparte, pero bueno, me quedo con que sí sigues yendo a las fiestas. Para quien te quiera llevar con Elizabeth, Anaceli y Marina, siguen haciendo estos temas. No, 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 tampoco. No crean que, hábleme, mañana voy, no. No, no, de repente hubo un tiempo que sí agarré de que, ay carijo, yo era un chorro de que, pues porque fue ese evento y, oye, entonces sí vas. Y yo, güey, yo soy, no, bueno, no, me da, no sé, como pena decir, pero si te contrato y si vas. Y yo, mínimo que le digan, no, ay no. No sabes decirles que no. Y yo, pues puede, a lo mejor, y luego ya me habla Elizabeth, que tú le dijiste a la muchacha. Y yo, sí, ya. Pero hubo un tiempo que sí, yo empecé mucho. O sea, era, no tanto, no nomás era muchachos, sí, muchachas de 30, de 28. Pero bien jovencitos. O sea, no, fui a piñatas de una niña de un año, pero porque nosotras fuimos a la piñata de la mamá. Y entonces, ay, ándeles, por favor. Y yo, ay, bueno, sí, pues sí, ándale. Y otras de cuatro. Pero esas niñas, esas niñas que fuimos, es porque fuimos a la fiesta de la mamá. De la mamá. O del papá. Impresionante. O del papá. A mí me tocó una niña de un año. Y te lo juro que yo ya no sabía si acabar a la niña o atender al papá, porque el papá todo. Emocionadísimo. Es que el señor estaba pegado a mí. Estaba así, oye. Y yo así. Y yo, a mí me da hasta pena. Yo dije, ay, ya se me ven las arrugas, señor. No me he hecho nada. O sea, entonces el señor así. Me dijiste, Carla, pero ¿me puedo tomar una foto contigo? Pues es su piñata, señora. Aproveche. O sea, la niña, quiero que sepas que ni el Carmen. O sea, la niña no. O sea, no, la niña no encuentra, literalmente. Pero lo que me refiero es que a la niña ni nos pelaron. O sea, ¿y estas qué? Pero el papá y la mamá eran, o sea, todo un amor, todo una, se desvivían por atenderte. Desde que llegábamos, esa piñata, fui con Ana y con Liz. Desde que llegamos, tenían así en gigante a Ana Celia, a Elizabeth y a mí. Y yo, ay, qué bonito. Tomándome foto conmigo mismo. Ay, qué padre. Pero sí se desviven. O sea, era impresionante. Es impresionante. Es que también volver a ver a Muñequita Carla no es cualquier cosa, ¿no? O sea, te perdiste. Eso dile a mi marido. Ay, yo se las presto. Oye, es que te perdiste mucho tiempo. Cuando yo también volví a ver a Muñequita Carla, o sea, desapareciste de la fase de la Tierra. Te vi una vez que Liz, que Elizabeth, me pidió hacerle unas cositas de video, cuando fue lo del, ay, no sé cuánto llevaba a Muñequitas que traían un vestuario naranja. 40 aniversario. Una naranja con verde, como colores fósforo. Y estabas ahí y yo dije, ¿de dónde sacaron? Ah, y era para una promoción para el 40 aniversario, sí. Y en mi cabeza pasó, ¿de dónde sacaron a Muñequita Carla? ¿De dónde las grabaron? O sea, sí, fue como maravilla que ahí cuando está en el hielo y la sacan además en tal temporada. Sí, ya, yo ya no me retiré. Ya no, la verdad, no me volví a parar. Digo, la verdad, sí las veo porque yo, bendito sea Dios, tengo muy buena relación con la familia Zúñiga. ¿De quién era la fiesta esta que pasó la semana pasada? ¿De Beli, de Marina? No. No, que andaba la esposa de Chabán, andaba, o no fuiste tú. No, de Ana Celia, no fui. ¿No andabas tú? Sí me invitaron, déjame aclaro. Sí me invitó mi amiga Ana Celia. Para que no haya chismes. Sí me invitó mi amiga Ana Celia, hablé con ella el día de su cumpleaños. Bueno, me habló mi amiga. Yo la felicito, ella me habló para invitarme, pero yo tuve la grabación de mi niño. Sí, es cierto. Tuve la grabación de mi niño. Fue cuando te dije, ya te estaba cancelando otra vez. Sí, sí, sí. Entonces no pude acompañar a Ana y hablé con ella, obviamente, la visea. Acaba de hacer la fiesta de... Fui a la fiesta de Marina. Acaba de pasar. ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Verdad, Carles? ¿Tuvo fiesta el sábado con Marina? Sí, no te invitó. No, es que no. Ay, no te quedaste jugando. No te quedaste. No, la verdad, no ha venido aquí. La hemos invitado, pero ya ves que se metió a la política y luego no se ha podido, pero tiene las puertas abiertas aquí. Nos encantaría también escuchar su historia, pero sí te sigue llevando bien con todas. Ay, me llevo muy bien. La verdad, me llevo muy bien con la familia de Zúñiga. Conozco muy bien a la familia Zúñiga, súper bien. Me llevo muy bien con Liz, con Ana, súper bien con Marina, con todas, con todas. Una relación con todas. De amigas. Y aparte, pues, se conocen de toda la vida. Pero mira, tanto se ha hablado muy fuerte de muñequita Elizabeth, que si les trataba mal a sus empleados, que si les gritaba. A ti no. Ay, no te creas, no te creas. Y es que mira, esto acaba de salir ayer. Te lo voy a enseñar porque quisiera saber cómo, en qué postura crees que pueda estar Elizabeth, porque creo que la traen, no sé si ya se ha dado cuenta, espero que no, porque sé que sí le llega a afectar, como lo que le puedan decir a ella en redes sociales, pero le filtraron un audio donde va con sus, con los chicos. No sé si lo quieras escuchar. Sí está un poquito fuerte, pero lo están, se está haciendo viral en TikTok. O sea, la gente ya sabe. Pero siempre ha existido, o sea, yo te voy a decir una cosa, a ver, cuando vas con tus, te voy a poner un ejemplo tan fácil, cuando estás con tus hijos, el que hace que los quieres ahorcar, o sea, siempre ha existido eso, cuando estábamos nosotras, o cuando yo tenía mi show, a veces no llegaba, no lo voy a decir tal cual es, acá se puede decir todo aquí, ¿verdad? Mira, maldición. Tal cual es, no llegaban las botargas y tú, ¡hijo de su madre! Y le, o sea, yo iba en camino a una piñata, y ni modo que le diga, yo era, ¡ay, no, es que el muchacho está limpido, no puede venir! O sea, claro que no le voy a decir eso al cliente. Entonces yo agarraba, me iba, obviamente, de la oficina al show, porque si no, a veces me tocaba el barreal, y luego vente a Santa Catarina, y luego, entonces, yo me iba y yo me ponía de acuerdo con la empresa de que alguien me lo llevara, un chofer que me lleve a la botarga que me falta. Y claro que yo la voy a decir, ¿dónde refresco tú estas? ¿Qué te pasa? ¿Qué por qué te...? O sea... De ahí sale la famosa frase que ponían tanto, me imagino que es gente entonces que trabajaba contigo, que decías, ¿dónde estás y por qué? Claro, ¿quién te lo dijo? Te digo que le empezaron a poner las preguntas. Yo en mi show, o sea, en mi show, yo siempre he sido muy... La verdad, hace poquito, puedo decirlo a todo. Puedes decir lo que quieras, Carla. Hace poquito escuché, digo, no escuché, vi una entrevista de Fernando Lozano con unos compañeros, que era Liz Elizondo, y Sergio. O Mascarín. Sí, Sergio, lo conozco, Sergio trabajó conmigo. Y hoy estaba viendo la entrevista y la verdad me dio así como que, ay, nostalgia, dije, qué bonito. Me emocioné porque habla muy bien de mí. Liz, cuando te vea, vas a ver, porque tú se las enseñó. Dile cómo es Carla, dile cómo es Carla, pero así como que, dile. Y Sergio, bien lindo, dice, exigente. Es muy exigente, soy muy exigente, fui muy exigente. En mi show, porque, porque edad, los papás, yo siempre me he mentalizado y lo viví, porque aparte yo hice fiesta a mis hijas, y yo decía, todo lo que conlleva hacer una piñata es, o sea, y más cuando llegas a un evento, una piñata, que es impresionante, desde la bolsita, el detalle de la mesa, que no falte la imagen de la, la que, sobre todo la que quieres. Me pasó piñatas de, de, te contrataban Elizabeth, y Elizabeth, la verdad, para que él no fuera una piñata es porque se enfermó bien feo, o porque tuvo un accidente de choque, o, y llegas y la gente te trata, o sea, me querían ahorcar, y yo, oiga, entonces vengo a cubrir a Elizabeth, y yo ya era tele, perdón, yo ya era tele, pero entonces ahí es donde entiendes que quieres dar lo mejor de ti, los 50 minutos que eran de choque, quieres todo bien, y no te llega la botarga que te, como que tienes que presentar, ahí es donde dices, echas rayos, por no decir nada. Y se entiende, yo también cuando, cuando. Entonces, si tú me enseñas ese audio de Liz, yo te voy a decir, pues sí. A ver, ahí te lo agarraron de un, la hartaron, la hartaron. ¡Así van! ¿Cuál fue la pinche orden? Ven y guarda todo. Y quédate en la camioneta, ¿dónde Jotos estás? Pero no está grave, no está grave. Pero se lo está diciendo, o sea, ahora, el huerco que se lo dijeron al muchacho, que se lo dijeron, la llevan con Liz, o sea. Es que la verdad, ¿cómo te explico? Liz es como todo, yo creo que como todo, si hubo un detalle. Es que todos los jefes son así. Ay, claro, digo, ¿tú crees que a mí Liz nunca me dijo nada? Claro. ¿Tuviste un regaño fuerte de ella? Ay, sí, un día, sí, me dijo. Nunca se me olvidó, lo tengo en mi corazón. Soy mi hijita Liz a ver, lo tengo en mi corazón todavía. No, no sabes qué, no me acuerdo qué pasó aquí en el canal. Y se enojó, estaba muy enojada. Eran las riñas de que, ¿por qué sacas más a esta niña? Algo era con rompecabezas, yo creo. No me acuerdo, sí, no me acuerdo. Y entonces yo estaba con otra chica y nos dijo, ustedes dos vivan al lío, o sea, así yo. Así soy, ay, no, no, te creas. Y yo me re, o sea, yo me causó así como que asombro, pero yo creo que ya la habían hartado de tantas cosas que, pues es que ella no recibía de un grupo, amigo. Recibía como de 15 grupos. Entonces, oye, Liz, es que este me dijo, y luego llegaba la otra, la dirigente, como le decimos nosotros, la dirigente, la encargada. Y esta me dijo, oye, esta me... Llegó un momento que ella se cansó, o sea, es normal. Yo lo haría. Ay, pero vivo a las diosas. Ay, pero no, no lo dijo así como, o sea, ya, vivo a las diosas, ya, o sea, como si yo te dijera, ya, me tienes harto porque, o sea, sí me siento como, a mí me pudo porque yo siempre soy muy, muy tranquila, ¿no? Y yo, yo lloré. Y la otra, ¿sí lloraste? Ah, sí, claro, a mí sí me dolió, porque yo, la verdad, nunca había dicho nada. Y más me dolió porque yo no era el problema. Pero, pues, ándale, como dicen, no estés en la bola porque te embarra. También te embarra. Entonces, yo estaba en la bola, así, de mis amigas. Pues sí, pero yo no dije nada. Entonces, sí me dolió. Y después me habló conmigo y habló con la otra. Y la otra se iba picudeando. Yo mejor callarita porque decía, soy, puedo decir lo que soy, cero problemática. Cero, eso lo tengo. ¿Por algo duraste tanto tiempo? La verdad, eso sí puedo estar bien segura. Cero problemática. Cuando me salí, no, peleales y quítales. Ay, no. ¿Quién te decía que le... Todo el mundo, pues, obviamente, los que se empiezan a salir, ¿verdad? Pues, peleales y quítales. ¿De cuántos años? ¿De qué? ¿Cuándo te fuiste no te fue? No, no, la verdad. Digo, lo que sí se nota, mira, aquí, lo que sí se nota y te lo tengo que decir, es que tú por dinero no estabas. Definitivamente. Ah, no, ¿cómo? ¿Quién dijo que no? ¿Con qué las cuentas se pagaban solas o qué? Pero sí, o sea, no era como de que voy a pelearles porque me haga falta... No, pero, digo, sí, obviamente, sí. Oye, ya tantos años me toco mento. Ah, sí, chécalo ya con la contadora. Y sí, claro que sí, repeleo. Claro que no dejaba... Ay, no, tú cobras 10 piñatas y... Hice 10 piñatas y págame 5. Soy bien buena, me callo. No, no, amigo, así, ¿no? ¿Pensaste en renunciarles? No, no. Nunca, ni por lo que te dijo esa vez de... Llegaba el momento que me desesperaba y lloraba y mi marido me decía, pues, salte. Ya, la que te velea, salte. Dije, no. ¿Sabes qué? Yo decía, no voy a poder vivir si me salgo de muñequitas porque era trabajo tras trabajo. Mi vida, todo el tiempo fue muñequitas. Entonces... ¿Fue tu único trabajo? Sí, fue mi único trabajo. Entonces, yo decía, yo decía, si me salgo, voy a entrar en una depresión. Yo decía, porque era como trabajar todos los días y el fin de semana era muy cargado. Y decía, voy a entrar en una depresión. ¿Por qué no iba a entrar en una depresión? ¿Por qué no iba a entrar en una depresión? ¿Por qué no iba a entrar en una depresión? Y no, exactamente. Y me decía, tienes tres hijos y yo, sí, pero yo, o sea, voy a sufrir, no ir a piñata, no ver. O sea, estaba muy acostumbrada a eso. Y el día que me salí, me acuerdo mucho que mi marido me hizo una carta bien bonita, bien bonita, de que la tengo ahí, se la mandé en mi casa. En Martín. Ya la tengo, porque está muy bonita y me decía que iba a estar la familia apoyándome, que él siempre iba a estar conmigo y que tomara la mejor decisión, que lo que yo quisiera. Pero había muchos detalles que me decían, ya, hasta aquí, ya salte, ya salte, ya salte. Entonces, cuando tomó la decisión, me acuerdo mucho que renunció y mi marido me dijo, oh, sorpresa, pues, para que no te sientas tan poco triste, ya sabe lo que me gusta, Macalé, nunca te acabes. Entonces, me dijo, no, vamos a San Antonio. Y yo, bueno, llorando, y yo, bueno, está bien. Llorando, pero en Macalé. Llorando, pero, me dijo, vámonos unos cinco días, nos quedamos allá para que nos resientas. No, hombre, yo dije, voy a resentir. No, hombre, te ibas de shopping y bolsa tras bolsa. Llegué a la casa, llegué a mi casa, que es la casa de ustedes. Llegué y yo dije, o sea, pasaban los días y yo decía, no, no estoy resintiendo. Y tú aquí ahora llegas a la tristeza. Ay, Dios mío, o sea, me levantaba tarde. Disfrutabas a tus hijos. O sea, disfrutaba a mis hijos, salía sin preocupación de que me tengo que, no me puedes velar porque me tengo que levantarte el pantano. Cero maquillaje. Cero maquillaje fue lo más lindo. Lindo. No, no, yo quería ya tener un chongo nada más aquí. Yo siempre he dicho que me quiero cortar el cabello aquí. Nunca lo he hecho. Porque te lo juro que cuando lo voy a hacer, después de que me salió muñeca, no lo corté como por aquí, no, porque estoy muy acostumbrada a mi cabello largo. Pero no fue lo más bello, la verdad. O sea, porque viví otra etapa, estoy viviendo, viví otra etapa de mi vida. Digo, ya son muchos años, pero, pero ya también quería como que descansar, como que quería, seguía saliendo, seguía, gracias a Dios, seguía saliendo. Y pues estaba comiendo. Ay, muñequita Carla, una foto. Y yo, ah, sí, ahí voy. Y ya me ponía. Y ay, muñequita Carla, ¿por qué te fuiste? Ay, muñequita Carla. Siempre me han dicho lo que tú me dices. Pasaban los años y me decían, la Fodongas, en un chongo y sin maquillaje. Y me decían, ¿eres la muñequita Carla? Y yo, sin pintura. Y yo, no. Sí, la voz. Sí, sí eres. Y yo, no, no soy. Sí, ¿cómo que no? Los ojos. Y yo, no. Era algo. Y a veces, muchas veces, la verdad, foto. Ay, no. ¿Sí decías que no? Sí, a ver, sin manito. O sea, veían, me veían con pintura y toda maquilladita, toda. Y cuando iba, me encontraban en lugares, pues, obviamente no, me quitaba tantito la sombra de lo que tenía y se iba maquillada. Tú sabes, gente que tiene fotos mías de civil, no de vestida de muñequita de civil, pero bien maquillada y bien peinada todavía. No, pues, ¿cómo iba a llegar yo con el chongo cuanero? No. No sabía, decía, no, espérame, te acabas con los lentes y ahora sí. Y ahorita te sigue pasando mucho. Ahí es lo que me, vas a creer que hace poquito andaba en el Sam's. Hace poco. Entonces, yo sentía una mirada de esas que sientes que vienes con el carrito, me voy ahí con todo el carrito porque yo ya, ¿de dónde vienes a mirar? Si sientes, yo decía, eso es mentira. No, si sientes. Y entonces yo volteo y estaba un chavo así. Así, pero el chavo con la cabeza así. Y yo. Y él venía solo, andaba solo. Y luego, se acerca y me hace, te puse una pregunta, le dije, sí, dime. Espera, querida que me diga que te caiga. Y yo. Y yo, sí, sí, soy. Andaba peinadita. Y yo, sí, sí, soy. Y lo me hace. Pero el chavo así hablaba. No, no le puedo creer. Ay, no. Ay, no toca mi corazón. Y yo. Y yo. Nomás me reía. Me da pena. Me da pena, no sé por qué, pero me da pena. Después de muchos años. Entonces yo, sí. Bueno, y ahora que hacemos. Y yo, bueno. Y yo, ay, qué lindo. Y yo ya me quería ir y él nomás decía. Qué emoción. Qué emoción. Y yo. Ay, bueno, ya me tengo que ir. Te pidió foto. Ah, me pidió foto. Y ya no, así va a ser. Tómate la ando pegada. Ahora sí. Y ya me dijo que tenía un show. Oye, está muy bien, por cierto. Sígueme, ándale. Y yo, sí, ahorita. Y yo, ahorita. Y yo, ay, se me sacó mi celular. Y yo, ¿cómo te sigo? Ya sabes que no estoy buena para las redes. Y ya, mejor yo te ayudo. Ay, ¿qué está? Ay, cuando quieras un show para tus hijos. Yo te lo regalo. Y yo, no, ya están grandes. Y yo, ok, muchas gracias. Qué lindo. Y lo sigo. Ay, tengo un show de piñetas. El Huercos. Cada rato lo veo en la red. General. Se llama, no sé qué, Huercos. Ya. No sé qué Huercos. Sí, sí, sí. No sé animación o no sé qué. Creo que le hice el intro de su show, si no me equivoco. Huercos, sí, se llama Huercos y literal con G. Sí. Ándale. Y entonces los hijos dije, ay, ahora acá, de repente me aparecen piñatas de él, piñatas con él, piñatas de aquí. Y tú. Ay, mejor. No me quieres contratar. Estoy disponible. ¿Sí le entrarías otra vez al mundo de la animación infantil? Ya no. No. ¿Por qué? Sigues igual de guapa. ¿Y las rodillas? Ah, no te creas. Sí se te cae en las rodillas. No, no te creas, estoy jugando. No, no estoy jugando. No, 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 no. ¿Pero ya no le entrarías por alguna razón en especial? Híjole, mi hija. Mi hija. Ya. No, tú no, mi hija. Tú ya trabajas. No te dices a Carlos y la mano. Tú ya traes carro, tú ya andas en la calle, ya ni te veo. No, mi otra hija. Ya. Ahorita me hiciste una pregunta y te voy a retomar el tema. Me decías que sí era difícil para mí. Ser muñequita. Ser muñequita. Llegó una etapa de mi vida que sí fue muy difícil. Te voy a decir por qué. Porque tuve a Carly y todo feliz y todo contento. Tenía una persona que me ayudaba, me ayudaba con Carly. Y yo seguía en piñatas y todo. Mi segundo embarazo es a los tres años y medio. Y nace mi hija Sofía, Ana Sofía. Nace y nace con problemas. Conforme eso, fíjate, lo platico. Porque la gente a veces... Ay, no, me quiero llorar. No. Ay, no. A ver, Carla. A ver. Nos decías que era muy difícil que la gente... Digo que era muy difícil porque a veces la gente llega... Vas a las piñatas y la gente no sabe qué hay detrás de la persona, de Carla, no de la muñequita. O sea, yo tuve... Te digo que tengo una niña, Ana Sofía, nació con problemas y era... Estoy... Mi marido me dice, estoy súper orgullosa de ti. Y yo, ay, yo también. Yo también. Porque era... Nació y tenía quimaterapia. Desde los dos meses de nacida me dijeron, terapias, Carla. Y yo, con permiso. Me encanta muñequita, pero amo a mi... Más a mi familia. Sobre... Encima de... De todo. Todo. Y entonces empecé a llevar a mi hija a las terapias a los dos meses. Y era súper difícil. ¿Por qué? Porque por las terapias que la hacían de movimientos tan sencillos, ella sufría por lo psicomotor. No tenía el tronco de su columna. No funcionaba. Entonces era un trapito. Y pues simplemente nomás en un desay de la cabeza era un llorar. Y así terapias durante años. Sin parar fue de dos hasta los cinco años. No oferté nunca esas terapias. Pero era de que sufría, sufría, lloraba. Uno como mamá llora junto con ella porque pues le duele. Y pues no sabía dónde le dolía ni nada. Y termina y llega corriendo muñequitas. Cámbiate y vete a piñatas. Y como te toque el niño, la mamá, porque hay de todo. Lo tengo que decir. Porque a veces la gente dice, ay, qué padre, piñatas, diversión. Sí, pero había mamás que, ay, Dios mío. Insoportables. Sí, había, así como que muy fuerte insoportables. No lo quería decir yo, señora. O sea, se fue. Pero pasa. Pero pasa. Sí, hay señoras insoportables. Sí. Como la que corrió a las de la fiesta. Bueno. O sea, había la verdad unas que no era culpa de uno. Por ejemplo, llegaba yo con el vestuario Milenio Amarillo y era el fichuay. ¿Qué te pasa? Era el amarillo. Y yo, no, se preocupe. Ahorita fue a la casita. O sea, no era mi culpa. A mí, cuando llegas a la empresa, tú llegas y hay una bitácora que tú llegas y ves todas tus piñatas y luego pides tus hojas y ahí venía. Pide piñata y venía subrayado. ¿Qué es lo que quería la señora? Lo que más pedía. Lo que no quería. El vestuario. Todo. O sea, había videos. Se había fotos. No era una cosa impresionante como estaba organizado la empresa, la verdad. Entonces, llegaba ahí por la señora enojada y se cansaba de decirte hasta lo que te ibas a morir cuando uno no tenía la culpa. Y a veces decías, bueno, y estás brincando y estás bailando, pero tu dolor como, como Carla, no como muñequita, era inmenso. Y tú en las piñatas era carita feliz, toda alegría. Y muchas veces me servía y te olvidabas. ¿Por qué? Porque te concentras ya. Yo soy de las que me meto a mi papel y me concentraba y disfrutabas. Pero también era mucho sufrimiento porque yo veía la piñata de la niña de dos, tres años y la niña bailando y yo, ay, mi hija no va a caminar. Ay, mi hija no hace eso. Y aún así, o sea, tan fuerte era que sí tenías que seguir sonriendo, sí se te salían de repente las lágrimas viendo a esa pequeñita que podía bailar. Claro, digo, ay, Dios, espéreme, ay, Dios, espéreme un momentito. Sí, fue difícil, muy difícil. Casi fíjate que no lloro porque lo he sabido, ay, Dios, perdón. Lo he sabido controlar, pero sí, difícil, muy difícil. Mira, tú viste muchos niños en toda tu vida, muchos pequeñitos, como tú lo dices ahorita, bailando. ¿En algún momento le renegaste a Dios? No. Bueno, cuando me dijeron que era una niña autista y que nunca iba a ser, pues, niña regular, porque normal sí es, tiene sus pies, sus brazos, todo, pero regular, como me enseñaron a decir, que no se dice niña, no es niña normal, es niña regular. Cuando me dicen ya los tres años, exactamente tres años y algo, me dicen, la niña, pues, sí tiene problemas, es autismo o trastorno de desarrollo generalizado, que viene así, autismo, hijo, eso, fue la muerte, fue la muerte. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué hice mal? Y yo decía, pues, está brincando mucho o porque me fue una piñata y cuando ya la señora ya cuando terminó la piñata, ay, déjame decirte, yo estaba embarazada. Ay, la niña tiene varicela. Y yo le hablaba obviamente a mi doctor y todo, pero no, no pasa nada, Carla, ahí vienes y para, te vamos a poner no sé qué inyecciones y todo. Entonces, yo decía, ¿fue por mi culpa? Es cuando te quedan como dudas y yo decía, híjole, pero yo creo que más difícil porque a los dos años y algo, pues, Sofía sigue yendo a terapia, ¿verdad? Entonces, me dicen de repente, pues, no caminaba, yo cumplí tres años, no caminaba y, pues, no va a caminar, señora. Y yo, ¿qué? Casi se me fue, ahora sí, ay, ahora sí se me fue mi mundo. Dije, o sea, tiene en mente mis problemas, mi hija, y yo, no va a caminar, no va a caminar. Pero yo nunca me di por vencida, nunca, ni mi esposa ni yo, decimos, hasta donde esté por nuestra parte, vamos a darle. Mi hija camina, corre, brinca, o sea, y eso que nos, así nos aseguraron, no va a caminar, no va a caminar. Cuando caminó, ¿qué tendría, Carla? Es como unos, ¿qué? Ya estaba grande mi hija cuando caminó. ¿Qué sentiste al verla caminar? Ay, no, cállate. Digo, estaba feliz, estaba feliz. Yo decía, bueno, mi hija te va a cumplir 19 años ahorita. No habla, dice ciertas palabras, mamá, papá, agua, caco, paco. Joana, el nombre de su hermana le sale clarísimo, Joana, pero el nombre del hermano no, se llama Jorge y le dice cata-có. Y así mi hijo, cata-có, voy. Entonces, la veo y digo, no, no reniego de lo que es ahorita porque la verdad yo pensé que me iba a ir a los pronósticos de los médicos. Pues, pues, yo dije, no, pues, mi hija no va a caminar, mi hija no va a hacer esto, mi hija, pues, no va a poder comer sola. Sí, obviamente, va a estar ya años. Joana tiene, tiene, poco comiendo y come de manera diferente, que todos nos come igual y todo. Pero la veo ahorita y digo, ay, mi marido me dice, porque la verdad, mi marido no va a hacer una terapia, una, y no pudo. Salió llorando y me dijo, no puedo, no puedo con esto. Es muy difícil ver cómo llora, cómo grita, cómo sufre yo. Bueno, que Dios te bendiga, vamos. Yo ya no tenía tiempo, entonces, yo me dediqué al 100, a las terapias de mi hija. Y quiero que sepas, que lo puedo decir orgullosamente, nunca fallé a muñequitas. Nunca es, nunca. Yo iba con dolor de cabeza con vos. Mis embarazos, mi embarazo con, nunca se me dio el embarazo de Carla. Yo estaba con Anacelia, se me han hecho con Anacelia. Y la verdad, todo el equipo, súper lindo. Anacelia, súper paciente, todos. Entonces, yo estaba embarazada y, pues, siempre, Dios me dio muy fuerte el vómito. Entonces, ya sabían los muchachos, vámonos. Y yo, Fernando, Fernando. Me daba risa porque decían, Fernando, lleva las bolsas. Las bolsas eran para vomitar. Sí, y este, sí. Y llevas esto, sí. Entonces, yo estaba en la piñata y yo, qué canción es, jugar por jugar. Yo estaba baili, baili, baili. Y luego de repente volteaba, veía Anacelia, Anacelia. Pues, salte. Y yo, me movía y yo por una bolsa. En plena fiesta, Carla. Sí, nomás me volteaba así con el del audio o donde me podía tapar. Vomitaba en la bolsita de la cenurita. Y seguía bailando. Y otra vez, y yo, otra vez, pero la señora, creo que no les importaba. Porque me contaste que me parara. ¿Traías estos vestuarios, embarazada? Traía este, con Carly, me tocó este y me tocó el de Milenio. Sí, el de Milenio. Entonces, ay, pero yo no me estaba, no me ente de peso increíble. Solamente la pancita. Sí, pero la pancita me brincó. Yo creo que, yo creo que como estuve en muñecas, no sé qué fue lo que me pasó. A los siete meses, yo no tenía panza. Uy, ya casi al final. En el teatro, me acuerdo mucho, tenía en el teatro siete meses y medio. Y todo el mundo, es que no puedes brincar. Y, ay, con permiso, en el pie, eso me había, y las piernas, y me volteaba en un baile de que íbamos vestidas deportistas, de tiras y rayadas. Y yo, como si nada, nomás lo difícil siempre ha sido a mí los primeros, porque era el vómito. A ver, otras preguntas que, ahí está ya, ahora sí me van a salir muy genuinamente, o ahorita me están como surgiendo. Todos los que conocimos o conocemos a Muñequita Carla, sabemos que eres una muñequita muy guapa, o una mujer muy guapa. Gracias. Siendo. Si me quieres. Ay, es que yo siempre fan de Muñequita Carla. Es que lindo. Pero, cuando estabas en Muñequitas, que eras más joven, ahorita estás joven, pero eras más joven, para no quedar mal. Sí, verdad, ya es, se corta la fábrica. Y antes de estar casada, te tiraban mucho la onda. Sí. ¿Hubo papás de niñas así que te tiraban? Sí, claro, claro, por supuesto. A ver, cuéntanos. Por supuesto que sí. Pues, nunca falta el de que, ay, qué bonita, y, ay, y, te voy a, ahorita voy a darte, ¿qué quieres que te traiga? O sea, la manera como te lo decían era, ay, señor. Y no hubo un atrabancado que, pásame tu número, Muñequita Carla. No, fíjate que no, porque las mamás, la verdad es que, yo, yo pienso que las señoras no eran, o sea, a donde se movía el esposo, se movía la mamá, claro. Es que sabían que iba la muñequita de ojos verdes y era como vagabundo. Sí, no, hombre, yo creo que con, no, no más conmigo, con otras, pero, no, hombre. Pero sí, a ver, Carla, sí, sí sabías que eras como de las más bonitas de las muñequitas. Ay, qué lindo. Estaba en tu mente, digo, y no es por echarte flores, simplemente es porque creo que muchos coincidimos con eso. O sea, cuando subimos la imagen tu idea de que, la muñequita más bonita, la muñequita, la muñequita. Sí, la gente me quiere. No, fíjate que no. No creo que mucha gente, o sea, yo creo que, no, neta no lo sabías el decir. No, te lo, prometo que no. Ok. Te lo prometo que, fíjate que no, nunca me sentí que, ay, que bella soy, no, no, la verdad que no. ¿A tu esposo lo conociste como en otras circunstancias? A mi esposo lo conozco de muchos años. ¿De toda la vida? De toda la vida, a mi marido lo conozco de muchos años. Sí, pero tampoco, mi marido nunca fue de que, ay, a mí mucha gente lo que me dice, es que no, o que, o, por ejemplo, se acercaban los papás y decían, ¿son tus ojos? Y yo, sí, qué bonitos ojos, pero qué bonitos ojos. Y yo, era el típico que se acercaban a quererte sacar así plática o coquetones. ¿Y tú así cómo? Y yo así, mi marido. Nunca me dijo, oye, qué bonitos ojos. No, qué cosas, ¿verdad? Sí, qué cosas tan random que te decían los demás. Y me dice, por ejemplo, ahorita, cuando me baño y me arreglo, cuando me baño y me arreglo, me dice, cuando iba a la fiesta de marina, me dice, qué bonita te ves. Pero qué decirme, qué bonitos ojos. No me dice, ay, qué bonita te ves, qué bonita te ves. Ahorita que vas a llegar a la casa, sigue con pestaña y todo, seguro va a haber piropo. Sí, o me va a decir, estás muy maquillada. ¿Qué quieres que me diga, Carly? Sí. Mira, alguien que, voy a pedirle que pase, por favor, ven, ponte al lado de tu mamá, que vean los ojos que sacó de su mamá. Les vamos a presentar a la hija de muñequita Carla. Ahí pasa, ahí pasa, está flaquita mi hija. Mira, ¿qué sabemos? ¿Cuántos años tienes tú, Carla? Compañe. Tengo 22 años. ¿Ya no se acuerda? No, pues no me pregunten a mí, ¿no me voy a acordar? Agujas, ¿es como tu mamá? Sí. ¿Pero se parece al papá? Me parece como es a mi papá. Ya. Lo único que saqué de mi mamá fueron los ojos. ¿A ti te gusta la tele? No sabría decirte por qué nunca he salido en tele. O sea, de hecho, como que... ¿Cómo que no? Si haces 20 mil rutinas con tu mamá, salías todos los... ¿Cómo? Ay, de la panza. No, y la llevé al canal de chiquita. Me llevaba al canal, pero estaba muy chiquita. O sea, te hablo de tres años y que... Cinco años. Grabábamos en un parque. Me acuerdo mucho de una vez que grabábamos en un parque con más niñas que estaban ahí. Y era de que, oye, ¿quieren salir en las muñequitas y todo? Y dice, sí. Y ya me metían ahí también con ellas. Y ya, eso es lo único que me acuerdo. Pero si te llegué... Pero si le gusta la... La tristeada. La tristeada. Sí, claro. O sea, si te invitan a Multimedios a algún programa, podrías pensarlo y considerarlo. No. Es decir, con... ¿Muñequita que no quiere? No, pero tú... Con lo que mi mamá me ha contado, este... ¡Cállate, mija! ¡Ah, yo tenía otro tema para sacar ahorita! O sea, pero bueno... ¡Ya vete a sentar a tu lugar, mija! ¿Sí vendrías a un programa de Multimedios? Podría considerarlo. ¿Acompañada de tu mamá? Ah, o sea... No, no sé. Es lo que menos piensa ella, acompañada de su mamá, no. A ver, digamos. Te invitan a un Viva la Vi. ¿Vienes? Depende de qué. ¿Que vendrías como conductora? Podría ser. Es que no sé. ¿Un programa como...? Todo el medio de... No tanto de Multimedios, sino como que ya en todo general, que sea de social media y de todo lo que conlleva, pues sí, es como que está pesadito. Ya. Entonces sí sería como que considerarlo y ver, pues también como que los valores con los que se llevan ese programa, eso. O sea, te invitan al show y... Perdón, Shabana, perdón, Shabana, sí lo conozco a Shabana, pero... No, ahí no. Bueno, no tengo idea de qué se trate todo eso. De Viva la Vi creo que sí, porque pues paso a veces las mañanas y mi madre viéndose que viene a tener al gismello. Bueno, pero de ahí en fuera no conozco a Shabana. Pues ojalá y a partir de este clip que saquemos te inviten a la tele si mamá quiere. Porque, Carla, tú sabes que me imagino que... Le gusta y sabes que... Supongo que registra muy bien. Le gusta, sí, es muy guapa. Sí, modela, mija. ¿Modelas qué más haces? Mira. Es arquitecta, acaba de terminar su... Bueno, ¿vas a hablar tú o voy a hablar? No, sí, la gente no asiste a ver. No, ella sí, la verdad, le fluye. Ella sí tiene carácter. Sí. Es que... Bueno. Ay, ¿por dónde empecé? Es que no, aquí nos llevamos tres horas. Empezó todo así como que por puro chistecito. De que hay que... En mi 15 años, que la sesión de fotos y todo. Yo feliz de la vida. Me encantó. O sea, el estar postando en cámara. No, yo feliz. Y de repente, cuando está haciendo... No, cuando fui a ver vestidos a una tienda de aquí, la dueña me dijo de que, oye, ¿quieres modelar? Y yo voy. Sí. Ahí empezó. Y ya, esa fue la primera. En Expo 15 años. Y ya de ahí, al día siguiente que fui a Expo 15 años, me mandaron unas fotos mías por WhatsApp. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Y yo... Un muchacho que le tomó fotos y le dijo, pues, ¿también te pidió? Sí, de repente me llegan fotos mías y yo... O sea, tú muy distraída y te tomaron fotos y registraste. Toda madre. Ni por dónde salieron esas fotos. Y yo, ¿quién eres? Soy Henry, no sé qué, ¿verdad? Quise hacer colaboración. Y ya de ahí empecé como que más... Empecé colaboración con Carl Jr. y no sé qué otra. ¿Cómo era? ¿También? Sí, con ciertas... O sea, para una tarjeta. Ya. No sé si te acuerdas. ¿Soy fan? Sí, sí, sí. Con ciertas marcas y era... Para ciertas marcas y ya como que hice colaboración con ellos. Y ya, así quedó. Y luego de repente como que de ahí me iban saliendo más. Me hablaban a veces, muy a veces. Hasta que me topé con uno... Quiero mucho. Juan Flores. Juan Flores. Tiene un centro de novias. Y ya de ahí fue como... Empecé con 15 años. ¿Estás modelando ahorita de novia? Ahorita ya no. Pero estuviste. Tengo ya rato, pero sí... Tan chiquita ya, modelando de novia. Te digo, empecé con 15 años. Y luego de ahí mismo crecí con él. Y fue como que, ah, bueno, pues ahora te avientas uno de novia. Está bien. Y ya. Pues ojalá y vean este clip y cualquier televisora que sea, Azteca, Televisa, Multimedios, lo que sea, que te busquen para que... Ya viste que es muy buena, bien fluida la mija. Sí, le influyó la clásica, pero... No, me sacó plomita en tres segundos. Oye, muchas gracias, neta, por traernos a tu mamá. Y ojalá sí te hable. Sí. ¿Sale? Ok. Entonces, ahora sí, el momento de muñequita Carla. Adiós, mija. Ya, ya quieres un podcast a la niña. Oye, ¿por qué no la quieres dejar venir aquí? Sabes que no me acuerdo un día me la... Me, 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 me dije, no, no, oye, me puse a tu hija para que no sé qué. Yo no puedo, no puede, no puede, no puedo, no me acuerdo, no me acuerdo ni para qué fue. No, no, la verdad es que en ciertos programas yo le digo a Carla, le gusta y me dice, mamá, me puedo, ¿qué decías que le des? Influencer, ¿se llama eso? Sí, influencer. Y yo le decía, termina la carrera y haces lo que quieras. Mamá, pero es que termina la carrera. Un tiempo trabajaste, no sé qué era de... Pues no sé qué era, que hablaba con gente de... O sea, tenías que transmitir, hacerte misión dos horas, algo así, ¿no? Pues sí, y conoció, pero era puro extranjero. Ya. Ay, de la... Eran de la... Y tú así. Sí, y entonces dije, la vi que sí le gustaba y era muy fluida y dije, bueno, pero su papá y yo le dijimos, mi hijita, termina la carrera y hace lo que quiere, ya terminó. Bueno, y muñequita Carla o Carla Nevares, ¿verdad? Sí, Nevares. ¿Por qué no regresa a la tele? ¿De muñequita no? No, muñequita ya no, pero un Viva la Vi. O sea, Carla... Tú has dicho... Te has hecho arreglitos, ¿verdad? No. No, bueno, me dijiste, todavía no me he hecho arreglitos. No, no, me he hecho nada. Pero te quieres hacer. No, acerque a las cámaras. No, no, no. No, todavía no. Todavía no, pero no, estoy negada a eso. O sea, ya hay un momento que dices, ahora sí lo necesito. ¿Y por qué no un Viva la Vi, un... en el área de entretenimiento, algo como conductora? ¿Por qué no regresas? No, pues... ¿Regresarías? Depende. O sea, si ahorita le hacemos una llamada al productor de Viva la Vi de, oye, estaría chido que le invite, Chuy Granados. Ah, sí. De que le deberías invitar una semana a Viva la Vi de conductora. ¿Sí te la avientas, Carla? Sí, sí, sí. Digo, la verdad no tengo problema, no, todavía tengo mucha... Mucha labia, mucha facilidad todavía. Obviamente se vio el programa, así como dice, mi hija, de repente me pongo a verlo y... Y digo, ay, mira, ay, mira, otra nueva. Ay, mira, otra nueva. Así cuando, ay, otra nueva. ¿Qué team eres? ¿Team Gina Pastor o Team Brenda Besares? Gina Pastor. No, es cierto. No, no te creas, no sé. Pues es que no las conozco ninguna. A Gina porque me la he topado en... Porque la he visto con Anacelia, que de repente... Ya, en las fiestas. En lugares o... En lugares que he ido con Anacelia, he visto a Gina Pastor. Y, ay, muy simpática. No puedo decir, ay, es tan sangrón. No, es bien linda. No, muy de, muy de... Ay, hola, ay, ¿qué tal? Bien, muy abierta, muy amena a la mujer. Pero no te puedo decir nada, Brenda, porque no la conozco. Entonces no voy a hablar mal de alguien que no... Sí que no. Ajá, ni bien ni mal, porque tú no la conoces. Exactamente, no la conozco. Y aunque conocer a alguien y que me cagó a roto, tampoco voy a hablar mal de alguien. No soy así. ¿Regresarías entonces a la tele? ¿Cualquier televisora? No, no a cualquiera. ¿A cuál no te irías? No, no sé. Ok, a ver. ¿Azteca irías? No, muy bien. ¿Televisa? Sí. Ok, ¿por qué Azteca no? No, fíjate que no, es que he visto el... He visto... Es que no he visto el... O sea, no me pongo a sentarme. Ah, ¿teve Azteca qué tiene el día de hoy? No, 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 no. Pero he visto, o sea, los programas y como que no me... Yo digo, no quedaría yo ahí, no. No, o sea, si me preguntas, no conozco a ninguno. Ah, sí, conozco, conocí porque tuve una... Hice un programa con esta de teatro que nos contrataron a La Morocha y contrataron al delgadito de Teva Azteca, no sé cómo se llama. ¿Huerito de ojos verdes? El delgadito que está bien bonito, el que es bien platicador, bien ameno. Este Mario... Mario Luna. Sí, bueno, a él lo conocí ahí. Bautista. Y muy amable, muy agradable, muy simpático el muchacho, pero no te puedo decir, ay, me caen gordos. No conozco a ninguno, pero yo sé que yo, Carla, no cuadro ahí. Ya. No es... No es la televisora. No, no es la televisora, ni son los muchachos. No cuadro porque se me hace muy, no sé, muy juvenil, no sé cómo decir la palabra, muy que no... Que yo sé que no cuadraría yo ahí, no. Si recibes una propuesta de multimedios, ¿lo considerarías? Lo platicaría, depende. ¿En serio? Sí, sí, lo platicaría y sí vería qué es lo que te ofrecen. No, me voy a... No crean que... Ah, me llaman y yo, ay, a ver cómo te va. Bueno, de conductora invitada una semana quizás sí te la puedas aventar, así decir, sí voy. Sí, sí, visto, por ejemplo, cuando Marina estuvo en Viva la Vida también y que Ana y las... Claro que las vi, digo, ay, qué padre, mira, ya, pero... No, nunca pasó por mi mente, fíjate, tú me lo estás poniendo en la chica, pero no... Creo que sería bueno ver a alguien que muchos vimos de niños y obviamente traes el hilo de la televisión, sabes, hablar, no te... O sea, tú también fluidísima, pues, ¿por qué no verla dando... ¿Tantos años tú crees que... Pues, es lo que te... Sí, sí estaba nerviosa, dije, me voy a preguntar. Pero ya viste que todo tranquilito es ahorita, pero a ver, si a eso no lo vamos. Ay, yo lo bueno, ay, yo lo bueno. ¿Con quién has tenido problemas del medio? No, con nadie. ¿Con nadie? Con nadie es con nadie. A ver, déjame, hago memoria. No, fíjate que no. Es que como dices, tú fuiste siempre muy tranquila. No, digo, discutí con... Como discutía, o sea, yo creo que había cosas que no me parecían y... Y discutía, pero no pelearme, o sea, pelearme, jamás. No, jamás. O sea, jamás me separó, me hago un ladito. O alguien que dijeras, yo no soporto trabajar con esta persona, esta muñequita. No, fíjate que no. Tenía una buena relación. Con todas. Con mis... Pues, es como yo era... Pues, es que no podía pasarme eso, porque yo era... Llegó un momento que yo era mi grupo y yo traía a mi gente. Ajá. ¿Se me entiende? Era nada más. Sí, o sea, cuando estuve con Ana, con Ana Celia, y estábamos a Ana Celia y estaba otra compañera mía que se llama Estivaliza, entonces, me va súper bien. Y Ana, pues, siempre en su mundo, en su show, en sus cosas, y me iba bien con ella. O sea, nunca ha sido así de que, ay, pelearme. Bueno, y entonces, ¿por qué Liz Elizondo dijo...? Ay, porque yo tengo... Déjame decirte por qué Liz dijo eso. Porque a mí, a mí, dice, pero no es cierto. Es que yo... Me dicen, Carla Peguizca, tú pregúntale a los... No sé, estaba Sergio y este Luis, el otro, el del antifaz. Ajá. ¡Oh, bonito! Es que, sí, Carla Peguizca, Carla... Tengo esa fama de que, Carla Peguizca, porque a una vez lo pegisca él. ¿A quién? A Luisito se llama. Pero te voy a decir, yo me llevaba... O sea, volvemos a lo mismo. Ay, si es donde se hacen los problemas y los chismes. Yo me llevo, pues, tantos años trabajando juntos, yo me llevo bien con él. Entonces, había un baile de todo aquel que piensa que la vida... Entonces, había una donde te cargaban y girabas. El niño tenía 13 años, pero estaba altísimo el Luisito. Entonces, era una manía de que me cargaba y, pues, obvio, no podía, pues, conmigo, pues, tenía tres años. Digo, nunca fui gorda, pero también peso. O sea, entonces, el niño siempre me cargaba y daba donde iba a la huerta. Siempre vivía en el piso. ¿Te caías? No, me tiraba. No, me caía. Me tiraba. Donde la huerta me... Obviamente, no resistía y se caía el chavo, pues, iba adagiado al piso. O de repente, no me hagas así. Así, literalmente. Es que esta niña tiene 13 años, este Luisito. Entonces, así, pum. Y yo, ah. O sea, y yo, ¿qué? Te paraba, obviamente, en pleno show. Y todo, ja, ja, ja. Y yo, así, y yo lo agarré. A ver, hazme el famoso pellizco de... No, nomás le hacía así. Pero no lo pellizcaba, le hacía, ¡qué tiposo! Ah, ¿no era pellizco de...? No, no, no lo canse pellizco. De Don Ramón. Tampoco, no, no, no. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tiras? Y luego ya iba con él y, ¿por qué me tiras? Pero, ¿sabes qué? Pero, no. Pues, esa fue la fama que me hice. Sí, era, soy de carácter, sí soy. Pero porque soy exigente. Sí, pues, ¿qué? Siempre fui muy exigente. Que me gustaban las cosas bien. Que no se olvidaron material porque me ponía bien loca, porque realmente, Carla, se me olvidaron las bucales en la otra piñata y yo, sí, ¿y ahora qué saco aquí en esta? No, me lo... O sea, era por trabajo, realmente. Ah, claro, por eso te digo. Ahorita que me dices lo de Elizabeth, digo, ay, manita. La entiendes. O sea, la entiendo. Eso no es nada. Bueno... A ver, graba a todos los demás, todos los grupos para que veas. ¿Te caló lo de Liz Elizondo como que te hiciera esa mala fama? No, 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 fíjate que no. O lo dijo jugando. Lo dijo, dile, ¿cómo es Carla? Por eso dije, vas a ver, Liz. ¿Te llevas bien con ella? Sí, sí, claro. Ah, yo dije, ay, tú ahí estás elegido. No, 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 cuando la veo, la saludo y la verdad es que la veo súper con mucho cariño y todo. Pero no, no, me llevo muy bien con ella. No, lo dice así, ¿cómo dile cómo es Carla? Pero Sergio, bien lindo, bien lindo mi amiguito. Dijo, no, muy bien. Oye, ¿tienes contacto con todas las muñequitas? Belli, bueno, te voy a poner cuatro. Marina, Belli, Elizabeth y Ana Celia. Sí, con Liz, sí, claro, porque de repente me la tomo y es como, Carlita, ¿cómo sé yo qué onda? Liz, ¿cómo estás? O sea, o que de repente me habla y que una piñata, pues sí, me la viendo. Con Ana, con Ana acabo de hablar, digo que fue su cumpleaños y voy a ir a un evento con ella en octubre, una universidad de ella, entonces voy a un evento con ella, con Marina me junto más seguido, con Marina sí me junto muy seguido, que vamos a cenar, y vamos acá, y vamos allá, y así. El sábado la vi y con Belli la saludo, o sea, si yo la veo, yo la saludo, pero con ella no tengo contacto porque pues ya no. Pero sí son amigas. Sí, claro que sí, la saludo y muy bien, súper bien. No somos amigas del día chiquito, vamos a salir mañana, no, porque no la veo, porque no la veo, la verdad, sincera, pero la vi en una fiesta de las amigas que digo que tenemos 16, 15 años, la vi y yo también, qué onda Belli, cómo estás, y ya. Cuando fue una de las, de un evento que estuvo en Arena, no, no es cierto, no fue en la Arena, fue en el pabellón, llevé a mi niña, y el de audio de ella, súper también amigo de nosotros, porque se me trabajó con nosotros, choche, y entonces mi hija no quería salir, y todos estaban, no, Beto, Beto, porque le sale clarísimo el Beto, no, entonces, me voltea a él y me dice, Carla, y yo, y yo así, ¿qué onda choche? Yo así, ay, mi hija es candalosa, ¿qué onda choche? Y ya me saluda, ¿cómo estás? que no sé qué, y yo, ¿qué le pasa? Y yo, ya saben que tengo una niña especial, y ya, le digo, no, pues, ay, y busqué al Beto, no, está Beli, pásale, déjame le digo, y yo, no, no, sí, Carla, fue la verdad, él le dijo a Beli, le dijo, sí, dile, salieron, me ponieron una pulsera, porque ya sale como son, y, ya, gracias, qué lindo, ya, salió Beli, súper linda, ya, ¿qué onda, cómo estás, que no sé qué, acaba de pasar los 15 años de mi hija, de Sofi, y estuvimos ahí platicando, y, súper linda con mi hija, súper, sigue siendo muy sencilla, entonces, ah, sí, mi respeto, porque sí, a pesar de cómo, el de bye, todo, mi respeto es, la hemos invitado varias veces aquí, no ha podido, por el tema de que hay mucho trabajo, pero, hablamos hace una semana con su manager, andamos ahí ya como viendo, hasta María Julia ya le dijo, ven al podcast, falta que venga Beli acá, es que nunca he estado, de veras, o sea, la que sí veo que habla mucho es Marina con ella, ay, no, porque la vi que, si fue lo de Ana C, le andaba, le tocó aquí, andaba en Monterrey, y ya dije, ay, milagro, que fue Beli, dijo, sí, pues milagro que está, porque nunca está, viaja mucho, oye, antes de terminar, a todos nuestros invitados, les ponemos un reto, del contacto más famoso que tengan en su celular, vamos a, a, a suponer, o bueno, no suponer, vamos a hacerle un poco más chico esto, porque nos encantaría, ver si puedes llamarle a Marina, y hacerle una bromita, de, oye, es que, pues, me pararon aquí en, en, cumbres, y el policía no me cree que soy muñequita Carla, entonces, le dije que, que, que conozco a Marina, y, y quiere, y yo voy a ser el policía, entonces, si nos haces el favor de pasarnos el teléfono, no, es que, no saben, pero Marina y yo somos súper amigas, vamos a ver que tanto hace Marina por ti, con tal de que no te quiten el, no hombre, pásale, tú pásale, sí, ese procedimiento, ¿qué onda amiga? ¿qué onda amiguita? ¿cómo estás? ¿bien y tú? Bien, oye, tengo un problema, bueno, se me hace que trae mala señal, si quiero, porque se escuchó como robotizada, oye, allá me está marcando, ven que si me quiere mi amiga, me está marcando, ¿qué onda amiga? se cortó, ¿qué onda? oye, tengo una bronca, tengo una bronca, y yo sé que tú siempre me puedes ayudar amiguita, a ver, no, es que me paró un tránsito, y entonces, el tránsito le estoy diciendo, cuando sale la plática, le digo que yo soy muñequita, y no me cree que soy muñequita, entonces, no me cree que soy muñequita, Carla, y le dije, ¿estás con él? sí, aquí estoy con él, y dijo, a ver, a ver, ¿a quién con él? y yo tengo a mi amiga Marina, es de tiempo mágico, y es mi amiga, mi amiga, de veras, entonces me dijo, a ver, márquele, y aquí lo tengo gacha, así que, déjame te lo paso, espérame tantito, a ver, buenas noches, ¿cómo está, oiga? muy bien, estoy viendo a mi amiga, no, pues venía, fíjese que venía con el celular, aquí en la mano, este, por el área de, de paseo de los leones, ajá, me dice que, es muñequita, la señora, me dice que usted es Marina, ¿qué tan cierto es eso? Sí, la de tiempo mágico, me hubieran hecho videollamada, no, mire, me encantaría, pero traigo aquí mi camarita, que graba todo, no quiero que se malinterprete, pero, yo no le creo mucho a la señora, dice, sí, soy la de los ojos verdes, y que conozco a Elizabeth, y apóyame, hermanito, yo no le, pues no me tocó verla, pero, me dijo que usted Marina, no sé si usted sea Marina la de verdad, o me esté jugando una broma, no, oiga, puede checarme, dile que te enseñe la foto, mire, puede cantármela, no sé, la de, patito, ¿es en serio? Pues, la señora, mire, si no, pues la camioneta, sí, sí me la puedo llevar, porque ella me está diciendo, insinuando, que es de la tele, Carla, a ver, ponla en altavoz, aquí estoy, amiga, Carlita, vamos a cantar juntas, vamos a hacer mugrosa, ay, pero me quieres o no me quieres, amiga, claro que te quiero, bueno, entonces ayúdeme a cantar, yo la canto contigo, a ver, échale señorita, ¿cuál vamos a cantar? la del patito, cuando era chiquito, tenía un patito, hoy que estoy grandote, tengo un patote, mi mami me dijo que se lo iba a comer, y cuando desperté, y ya no lo encontré, marina, ¿cómo estás? no soy ningún policía, qué gracia, oye, estamos aquí con Carla, estamos en Derramando el Té, un podcast, soy Suriel, ya hemos platicado varias veces aquí, cuando vienes con Chabana, ya le había platicado yo, que iba a venir contigo, para que veas que sí somos amigas, amigas, de veras, si me quieres amiga, si me quieres, oye, pues qué gusto hablar contigo, qué gesto tan grande, el cantar el patito, no, qué gesto tan grande por mí, que me quiere mi amiga, yo le canto lo que sea, ya dijo, conste, oye marina, pues un gustazo saludarte, te esperamos acá cuando quieras, ya sabes que ya te hicimos la invitación, claro, claro, nos ponemos de acuerdo, nada más que ya no me hagan bromas, canito, gracias amiguita hermosa, nos vemos, un placer Marina, bye, oye, qué bonito, cantando el patito, para que veas que si no quiere mi amiga, para que veas, y soporte, y soporte, oye Carla, pues muchas gracias por haber estado aquí, no sé si quieras contarnos algo más, un secreto turbio de muñequitas que nadie sepa, no, no hay ningún secreto, secretos así, déjame decirle por qué me corrieron, no te creas, no te creas, no, no, fíjate que no, no, todo bien, todo, todo padre, yo digo que sigo viéndolas, la verdad, la sigo viendo, digo que voy a ir a un evento con Ana, no, tengo buena relación, la verdad, tengo, la verdad, pues es que son tantos años, que les tengo un cariño muy grande, a la familia Zúñiga, a la señora Celia, que la acabo de ver también hace poco, y me llevo muy bien, conozco a la familia, imagínate, llevan una amistad, conozco a la familia bien de Liz, de Ana, y pues no, 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 oye, ¿quién era tu mascota favorita? Y con esta cancioncita, de tres recuerdos, no me puedes decir que no, soy de mala persona, a ver, mi mascota favorita, tu mascota favorita, ¿quién era? Con esta les fondeaban la rutina, las, la chona, ¿por qué la chona? No sé, porque tenía mucha, mucha gracia, yo, yo hacía las voces, no, ¿de quién? A ver, pausa, ¿de quién? La voz es del pato, de ping pong, de la chona, de la pulga, de... A ver, haznos la voz de ping pong, por favor. A ver, la voz del, de ping pong. Bueno, ahora sí, amiguitos, todos vamos a jugar, con la canción de ping pong, y luego hacía la voz de la chona, chiquillos, vámonos todos al rancho, a bailar la canción de la chona, ¿qué otra? No, hacía las voces, ¿qué creen? Que nomás Beli tenía, a Beliria no. ¿Cuál otra hacías? No, pues hacía todas, amigo. Gumercindo. Ah, ¿quién es ese? El cocodrilo. No, ese no era mío, de nosotros, era de Mascota Circo. Ya. No era de mi chona, no hago voces a... ¿De otras? No, 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 o sea, de hecho los, los cacedos, las voces de las, de las botargas. ¿Son tuyas? Son, unas son mías, y unas son de Ana, porque Ana también hizo voces. ¿Cuál de las canciones, digo, casi todas son como muy reconocidas, pero la que más te acuerdas es que digas, esta es mi voz. La de la chona, o sea, la de la chona que salgo grabando, grabé con, para darle pie a los, los intros a todas las canciones, todas esas las hice, las hice yo. No sabía eso, Carla. Ya ni me acordaba, hasta que yo, yo ni me acordaba. Y entonces, tu personaje favorito es Pimpón, porque tú hacías... No, la chona. La chona, porque era como que... Ah, no, ¿será que porque la chona era como más despapayosa? Más raza más. Sí, sí, me gustaba mucho ese personaje. ¿Podía sacar como un alter ego, de, no sé, de ti y decir, voy a hacer lo que quiera con la chona? Siempre cuando... Pues sí, con todos, con todos. O sea, con todos hacían lo mismo, o sea, con todos, pues me dejaban hacer lo que quisiera. Había, había, tú podías darle pie a cosas. Y la verdad, tenía muy buena, tenía muy buena mancuerna. Ana Celia, le soltaba algo, y la pescaba luego, luego, y me contestaba, y era como que, ja, 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 pero yo en la voz de la chona y así, y otras cosas ya estaban programadas, otros ya eran, ya teníamos lo que teníamos que decir en cada, en cada show. A ver, creo que son preguntas que sí te puedo hacer a ti que viviste mucho tiempo, muñequitas. ¿La chona qué es? ¿Una marranita? Sí, una cochinita. ¿Una cochinita? Sí. Ok, ¿la pulga, por qué está pelona? Ese, ese es, ¿por qué no te has visto una pulga pelona? ¿O no? ¿O las pulgas no son pelones? No sé. Qué buena pregunta. No sé si una pulga es pelona. Oye, es que tenía lentes y tenía nomás un moño rosa. Ajá. Ah, sí, pero no sé por qué. Yo no inventaba los personajes, yo no sé quién, quién lo inventó. Ay, pero era bien tinda la pulga. La pulga. Ah, sí daba hueva. Porque es que hablaba, ay, pero qué flojera. Ay, ya me tengo que ir a hacer de comer. Y así terminaba. Entonces, como que tres horas para que termines de hablar, o sea. Había dos periquitos también, ¿no? No, más uno, el periquito azul. No, otros que eran, eran unas botones. Ah, las hurracas, parlanchinas, pero eran de Mascotas Country. Tampoco era mía. ¿Cuál es la tuya? No, 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 me refiero que era de todo show que nosotros no llevamos. ¿Y en tu show quién es el no? No, pues en nuestro show era el lobo, el zorro. El lobo, ¿era de Marina? No, no me digas que el lobo era. había lobo, el lobo era, o sea, está el lobo, está el zorro, está el pato, la pulga, el grillito vacilador. Grillito, sí. La polachona, bingo. ¿Bingo era el perro, no? Sí. Tengo un perro, tan, 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 ese. Y luego, ¿qué más? El sapo colombiano. El sapo. El sapo colombiano, era, pues las botargas grandes, dobles, que eran el borrego, el elefante, el pony, el, el burro, el. Había un burro. Había un burro. A mi burro, a mi burro. Sí. Ay, hubieras traído a Gumercindo, si te acuerdas de ese, que estaba bien fregunzote, el Gumercindo era un cocodrilo enorme. Ese era el de, De mascotas, dices. De mascotas con, y las zorracas. Ay, claro que sí. Gumercindo. Y que estaba medio, Tenía como una panza bien chistosa. Pero. Y que movía la cola bien bonito. Me pongo Gumercindo y me sale un, ¿Un mono? No, un señor de Gumercindo. Sí, por eso es un mono, un señor ya, pues es que es de una película antigua, de los años de Sarita García. Sí, de esas cosas. ¿Esos son los que te va a parecer? No me sale, mira, está en una mosca, ya sé para qué, no me sale el Gumercindo. Oye, y esta canción, la otra no la recordabas. Gume, ¿no era Gumercindo? No, pero le decía Gumercindo enojada, Elizabeth no. No, Manita, Gumercindo. Gume. Gume. Siempre fue Gume, nunca tengo un, me creó un recuerdo que no existía, fíjate. Sí, yo creo que es una película que viste mejor. Oye, ¿y esta canción? Ay, sí, esas sí eran intros de para, cuando entrabas al, al aire. Sí, era la que les ponía. Cuando entrabas al aire, cuando entrabas al aire, esa sí para que veas. O sea, estábamos en corte y lo, entre cinco, cuatro, y vas, tenia plajera, ya, ya, tres, dos, y córrela, ya, porque ya. Regresamos, regresamos de corte con muñequita Carla. Cinco, cuatro, tres, dos. Ya llegaste. No, actúanos la, cómo regresaban de corte. No, pues llegabas corriendo. Ah, llegabas corriendo de nuevo. Sí, llegabas corriendo y, ahora sí amiguitos, listos, porque vamos a ver, o sea, darle pie a una rutina o algo. O, no, hay libretos y teníamos libretos, mijo. No era improvisado. No, había libretos. O sea, ya tenías un libreto y de ahí una pauta y de ahí, pues, querías aumentarle, pues, bueno, ¿verdad? Si te daban pie. Si no, si te decían, este es cinco nada más, tres minutos, y darle pie al video, o sea, hacías un sketch muy pequeño para darle pie a una rutina. Guau. Sí. Oye, muchas cosas, muchas cosas que no se sabían. la verdad es que muchas, muchas vivencias muy bonitas, muy pesadas y muy pesadas, porque te vuelvo a repetir octubre, noviembre, diciembre, era la muerte para nosotros. Grabar a las doce, una de la mañana. Pero la cartera. Y por las grabaciones no te las pagaban. Ay, yo otros. Jamás, ni canal, ni nadie. Pero era lo que te daba pie, era lo que, si tú hacías tus rutinas, eso es lo que te daba tu trabajo. Si tú hacías tus rutinas padres, no, pues el niño más quería la muñequita que voló, porque eran, en aquellos tiempos hacían mucho croma. Ah, sí. Y entonces hacías croma, pero corrías al parque, esa es una rutina, y le dabas pie a un croma, y era, cállate, que te hacían chiquita, y no, los niños querían la pistolita. Mi hijo ya, ya no le tocó ver, pero le enseñaba videos, y que estaba chiquito, tendría como, por ejemplo, como cuatro años, y me decía, mamá, es que yo quiero la pistola, como la que tú tienes, la que te hicieron chiquita, yo la quiero, yo, o sea, bien chiquito mi hijo, entonces, eso es lo que nos daba el trabajo, que llamaba la atención, y el niño decía, yo quiero a la muñequita que es esa chiquita, la muñequita que es esa chiquita, como era la muñequita de la tal, yo quiero a esta muñequita, y en los eventos te decía, no puede faltar tal muñequita, no puede faltar por nada del mundo, entonces, había unos, unos que, a mí me tocó, uno lo voy a contar, nunca se me olvidó, una piñata que yo vi con Ana Celia, y me dice, ay Carlita, va a ser, porque Ana era muy, así para que no te sientas mal, y Carlita, vamos a ir a todas las piñatas, y se te va a pagar esa piñata, pero es que no te quiere, y yo, y yo, porque no me quiere, y yo, de esa otra palabra, la señora, y yo, qué pena, porque no me quiere, y lo me dice, no, es que, es que, mira, yo no, y me daba la hoja, y me decía, te da la canción, te da no sé qué, la, la niña no quiere, la mamá no quiere que vaya a muñequita Carla, porque la niña le tiene miedo por sus ojos, y ella, está bueno, órale, yo no sé, pero así decía, por mis ojos, y llega a la fiesta, y yo, aunque no me quieras, atrás por las botargas, verdad, pero voy a estar, porque había una casita que armaban, y te ibas atrás, y yo estaba ahí sentada, cambiando niños nada más, y yo, bueno, cambiaba niños, y, y de rato, meten a la niña, a, a cambiarla, de, de, y la niña me ve, y yo, no me ve los ojos, y yo, hola, hola, oye, muñequita Carla, que no te querías, y dije, no, que no me querías, mija, era la mamá, no, la niña, por eso, pero la mamá no era la que no te quería entonces, no, 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 entonces, la niña la está cambiando, y lo que no se que, y yo, ¿quiere salir conmigo? Sí, y la mamá, y la mamá así, ay, sí te quiso, o sea, la mamá no era así, realmente, era la niña, la mejor, pero, me vio en persona, dijo, pues no, este no tiene los ojos saltados, no sé, endemoniados, no sé, porque yo me veía en la tele, yo de repente veía rutinas mías, y decía, ay, ya no me voy a poner tanta la raya aquí, porque se me ven muy verdes, ¿de qué color tienen los ojos verdes? Verdes, bueno, ahorita se te ven como grises, no sé si sea por lo lejos, o por la ropa, o por la maquillaje, no sé, ¿no te tocó un, ay, iba a decir una maldicióncita, te permito, puedes decirlo, es tu programa, un pinche huerquillo grosero que te empujara, te metiera una patada o algo, fíjate que no, se me tocó mucho berrinchudo y berrinchuda, pero, ¿grosero? No, había unas que de repente, así tirase yo, y tú me picas el puño, oye, pero yo tenía mucho tacto para decir, yo mira, es que si te vuelves a tirar, si gritas así, va a venir el lobo, y el lobo no le gusta a los niños, que grita, y la haría, nomás así, pero literalmente yo, pero cuando venga el lobo, le vamos a todos a decirle, fuera, fuera, y el niño, sí, o ya como que ya lo convencía, voy a platicar, ¿no puedo platicar una historia rápida? Todale, es tu programa también. Mira, ya se saca la risa, ¿sí conoces a Gaby Ramírez? Claro, ¿de qué estuvo aquí? Bueno, Gaby Ramírez, que está en Viva la Vime, ya se fue para, no, se fue para, bueno, le van a dar un programa, enamorándonos, enamorándonos, le van a dar un programa, ella con ella, la acabo de ver también, en la boda de Jessy Correa, y me llevo bien con ella, hablo con ella, y nos vemos con también, es bien linda, muy, muy, muy linda, muy, muy cariñosa, ella, yo la traía en mi show, ya está Martita, entonces, yo, siempre les explico, cuando un niño, porque como yo estoy diciendo, le digo, cuando un niño llora, tú te vas a agachar muy despistada, y si llora, ¿cuál es de qué? me iba por todos los temas, o sea, los puntos, no llores, vamos a abrir tu regalo, y lo vas a convencer, si ya no lloras, vamos a abrir el regalo, ¿cuál regalo quieres? el azul, o el grande, o el chiquito, y el niño caía, entonces, pero si no te funciona, y el niño sigue gritando, vamos a hacer todo lo posible, porque la mamá paga, para que el niño sea al frente, y gozando, claro, entonces, vas a decirle, ¿sabes qué? hoy te viene el pato, y va a llorar, si te ve llorando, y que no funciona, el lobo, a eso lo van a dejar al final, porque yo traía el personaje del lobo, va a venir el lobo, y el lobo, no hombre, ese no quiere a los niños que llora, y se lo va a llevar, y que, ok, yo estaba en la piñata, y yo no sé qué, y estaba la niña, y las amiguitas sentadas las dos hacia al lado, y yo, no, que sí, aquí estábamos a la fiesta de nuestra amiguita hermosa, y yo volteaba a ver así, yo hablo mucho con la mirada, ¿verdad, Carlyce? y yo volteaba así, o sea, ya, convence a la niña, y Gaby, y la niña, y luego le digo, ahorita vamos a entrevistarla, vamos a esperar que se calme, pero ay, qué bonita fiesta, que yo, haciéndome loca, y lo más oigo a Gaby que le dice, Carlyce, porque viene el lobo, y te va a arrancar un pie, y luego te va a comer la cabeza, te va a arrancar, y yo, no, ya no teníamos, salió disparar, y yo, volteé y Gaby, así no era verdad, así no era verdad, y yo, me la quería comer con la mirada, y yo, la niña ahorita viene, vengan, se te va a hablar de Dios, porque me van a dar los premios, y ya los pasé, no hombre, pongo a la otra, a Martita, que ponía a los niños a bailar, y yo, agarro a Gaby de la mano, y yo, te pasaste, y dije, ¿cómo que el lobo, el lobo se lo, le dije, no le hiciste ni los regalos, ni la piñata, ni los dos, ay, bueno, ¿y qué hago yo? Pues, nada, dije, ponte ahí, pónganse a dirigir, y ya voy por la niña, y ya, ya iba yo, obviamente como con tres regalos, ¿verdad? Yo, señora, algún regalo que sepa que le dieron, y que le, este, y yo, ay, y la niña, y yo, ay, no, y otro niño que me traía, no, yo era bien astuta, y yo, no, mi hijo, este no es tu regalo, es de la niña, la niña es mío, y yo, ¿verdad que es tu, vente, porque él te lo quiere quitar, y ya, me la traía, yo tenía, tengo mucho, todavía lo veo con mi hija, todavía de, de, y la tranquiliza, y yo, mira, oye, pero lo de Gaby, si le dijiste con esas palabras, o si fuiste más ruda, porque no me va a salir Gaby después, diciendo, me dijo, pinche Gaby, porque, no, si le dije tranquila, le dije, pues no, porque la parte de todo es una cosa, la gente se te queda viendo, no, la gente te lleva a su una y está en todo, en todo la gente, ya cuando me subió en la cama, le dije, Yanis, ¿qué le dijiste? Y yo, es que Elizabeth no diga nada, yo, ¿cómo, ¿cómo hiciste eso? Y ya te atacas de la risa, mira, es que, es que una cosa, yo lo, vivo, viví, los grupos, con los que estás, y que yo duré muchos años, por ejemplo, con Martita, y luego con Gaby, mientras que estuvieran conmigo, porque me decían, Carla, me está ofreciendo, de ahí de muñequita, que un personaje que yo haga, y que, pero me tengo que ir a otro, grupo, y yo, ¿es lo que quieres? ¿es más dinero? Vente. A ver, Carla. Nunca fui una persona, que no dejara ahí mi gente. Que no brillara también. Sergio, ahí estaba Sergio, lo comentó en el podcast ese, con Fernando Lozano, y él dijo, yo estaba con Carla, y Carla me dijo, ¿quieres irte? Sabía que iba con Ana Celia, en el grupo de Ana Celia, ella sola, pues iba a ir mejor, ¿verdad? Y más piñatas que yo. Entonces, adelante, nunca fue una persona, egoísta, jamás. Eran como grupos. Sí, o sea, digo, estábamos de la tele, yo estaba con Ana Celia, como grupo de la tele, y luego de repente, te ofrecen, grupo de la tele arco iris, que fue el que yo agarré, y Ana Celia con grupo, se queda con un grupo de corazones, Ana Celia, ¿sí? Y entonces, se empieza a hacer, pero son grupos de la tele. Como cárteles, así de que, no, ¿cómo que sí, Carla? No, digo, no, no, sí, así como que aquí es un grupo, peleándose el punto. No, 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 nunca, pues es que todos tienen, para todos hay, lo volvemos a repetir, o sea, yo veo, digo, podcast, podcast de aquí, podcast de acá, pero para todos hay, y los ves y todos, y los veo todos, así de que, ah, mira, vamos a ver el de Fer. Pero no había visto esto. No había visto esto. Pero vean el mío, mucho. Y entonces, no, nunca me, me fui una persona egoísta, ¿no? Muy tranquila. No, no fui, o sea, porque estaba ya bien, y agarraba otra. Ah, porque a mí era, yo siempre estaba enseñando, metían gente nueva, yo sí, aquí te la entreno, y ya, se iba para otro grupo. ¿Te acuerdas de Fabiola Guajardo? Me suena. Que fue muñequita, que ahorita es actriz en Televisa. Seguro, casi estoy seguro que trabajaste con ella, Fabiola Guajardo. A ver, de aquí, que ya hayan como hecho una carrera nacional, ¿es Gaby? Gaby. Martita, que hizo lo suyo, y se fue a Estados Unidos a Disney. Dinora. Dinora, Dinora que estuvo, de hecho estuvo en, también estuvo en Noticiero. Dinora. Aquí en Multimedios. Ok. Ya se, ya se retiró, ya. Fabiola Guajardo, ella. Pues, mi hijo está chiquita, me dio la mano. No. Ah, Michelle, Michelle, que está, creo que está en Televisa ahorita. Michelle, que también fue, estuvo, no estuvo conmigo, pero estuvo, un show de hermanitas de princesitas, ¿se llama princesita? no me acuerdo. Adita, no, princesitas, princesitas. También, o sea, la vi, estuvo un tiempo en, haciendo en Televisa México, de la Rosa de Guadalupe, y esas cosas. Y luego, lo último es que la vi, fue en Televisa Monterrey. ¿Como conductora? Sí. En gente regia, me imagino. Ah, ya, noticias y espectáculos. Y ya, son, yo me corté, sí. Ya. Oye, y última, ¿una señora que te le hiciera de bronca? Pero así de que ya casi, casi. ¿De muñequita o de Silvia? Porque hubo de los dos. A ver, ¿de las dos? Ay, mira que chisme, mi compañero, muy bien. Me acomodo otra vez. O sea, que no duraba 20 minutos ese podcast. No, mira, una fuerte, fuerte de Silvia, sí. Y lo voy a contar, porque, la Carriz, porque sabes que, que lo cuente. porque ya la, la gente tiene que ser más consciente. Yo digo, ya, ya pasé por mucho, y sigo sufriendo todavía. Yo, mi hija, cumplía seis años, Sophie, cumplía seis años, y me llevé a Carriz, no tenía todavía mi otro hijo, y me llevé a tres sobrinos míos. Y nos fuimos a Uncar Junior. En el área de los juegos, y estaba mi Sophie, todos jugando. Era el cumpleaños de mi Sophie, seis años. Estaban todos jugando, y de repente, yo nomás oigo una señora gritar, ¿de qué eres esa guarra? Así, pero, mal. Pero, o sea, de que, y yo, ay, muñequita Carla dijo una maldición. Y yo, ay, qué señora, pues pobre de la criatura que, pues, porque traía un niño llorando. Y yo dije, pobre del que le pegó a ese niño. Ándele, que era mi hija. Entonces, voltea, y estamos en el área de juegos, ¿de qué harás a esta niña? Y mi Sophie, así, con las manos, porque había muchos movimientos que hace. Y yo, ay, yo presente, y yo, ay, entonces yo estaba sentada, y le digo, ay, ya tenía porjito, estaba bien bebé, ya me acordé. Es el más chiquito. Sí, el más chiquito. Entonces, yo le digo, yo, es mi niña, ¿qué pasó? No, tú, tú, tu niña, que no sé qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué la traes? Mordió a mi niño en la pierna. Y yo, ¿tu niño en la pierna? Yo, qué raro. Ay, mendiga mosca. Y yo, no, discúlpame, yo todavía, todavía era imagen, y yo, discúlpame, pero ¿cómo que lo mordió? No puedo creer, o sea, no. Sí, tu niña, la mordió, y entonces, yo, ojalá Sophie, Sophie no quiere bajar, le digo, rasbaladerito, yo, baja, hija, yo, no. Y mis sobrinos seguían corriendo, y mi hija también corriendo, y yo, no creo, y entonces, le digo, discúlpame, no sé qué pasó, pero es una niña especial, es una niña autista. No, no, nunca hubiera dicho eso. Señoras, tengan cuidado, que voltee y que merece. Pues, agarra tu loca y enciérrate en tu casa. No, yo, así, y yo, perdón, agarra tu loca y ciérrate en tu casa. Y yo, discúlpame, le dije, no tengo ninguna loca, es una niña especial, y no está loca. No, y el niño seguía llorando, y yo, pero qué te hizo, mi amor, yo todavía con la paciencia, pero qué te hizo, me mordió, ya ves, ya ves. Y yo, ¿dónde te mordió? Si se le veía la mordida, ¿para qué digo que no? Si se le veía. Y yo, no, le dije, tuvo que haber pasado algo, porque la niña reacciona, pues si pasa algo, no, no más, ay, déjame ver, ¿qué pasa? Los muertos, no las, yo no sé, si lo hubiera sacado a la calle, la verdad me vale, pero no era así Sophie, la conozco. Y yo, la señora, se sale del área del juego y se va para allá, y yo me salí de ahí, me voy para el área, pues había muchas señoras y con muchos niños, me muevo de ahí, y va la señora también, lárgate con tu loca, que no se quede. Seguía chingándola señora. Y yo, yo, vienen los de Cargune, y me dice, digo, ¿sabe qué señora? vamos a calmarnos, me quería salir de ahí, le voy a decir algo, aquí no hay ningún anuncio en Cargune que diga, no se aceptan niños con discapacidad en área de juegos. Le dije, no sé qué pasó, le dije, pero no, no, no puedo hacer nada. No, pues lárgate, me volví a gritar, y llegale al Cargune, ¿qué pasó? No, pues que la niña mordió, le dije, una niña especial, es autista, que no se quede mordido al niño de la señora, le dije, pero ella quiere que me vaya, que no es un lugar para yo estar con mi niña. ¿Cómo señora? Tu niña loca, lárgate, me volví a decir la señora, y entonces le digo, es una niña con discapacidad, entiéndalo, yo pues ya, ya, ya enojada. No, me dije, nunca lo hubiera gritar, hubieras visto a la gente, fuera, señora tan grosera, señora tan discriminativa, fuera, fuera, y un señor, usted es la que se tiene que ir, tiene que, que es grosera, y yo con el sentimiento, y entonces viene un sobrinito mío, tía, yo sé por qué lo mordió, yo sé por qué lo mordió, y yo, yo, cócate niño, y yo, y yo así mi hijito, iba a bajar, iba a bajar por el rodalado, y le dijo a Sofi, quítate niña, quítate niña, y como Sofi no hace caso, no, y entonces, pues le dio una patada, ay, ay, dije de aquí soy, dije, me dio una patada, le dice una patada, sí, porque no se quitaba, le dije, ok, ya salió, dije, porque fue la reacción de mi hija, le dije, yo no digo que está bien, digo, claro que no está bien, le dije, pero señora, no se hace esto, no se grita, tú larga, todavía me decía, todavía después de eso, ya cuando me dijo larga, ya como vi que toda la gente me apoyó, dije, me armaré a Loli, dije, ok, yo no me voy a ir, y las de cardio no me apoyaron, me dijo, señora, me va a disculpar, deje de ofender a la señora, no vamos a sacar la niña del área, porque le saqué a la sacada, no vamos a sacar la niña del área de juegos, y si no le gusta a usted, le dije, no, o sea, vamos a ir a alguien, yo no me voy a retirar, pero yo ya llorando con mucho sentimiento, yo no me voy a retirar, le dije, porque aquí no hay ningún anuncio que diga, niños con discapacidad de 90, ni tampoco hay niños, diga, niños delicados con mamás necias, tampoco lo hay señora, así que, vamos a hacer algo, yo no me voy a ir, usted agarre a su niño delicadito, y grosero, y se lo lleva a su casa en una burbujita, y ahí lo mete, y ahí lo cuesta, y entonces yo dije, ya, o sea, ya me había cansado, porque era mucho insulto, y la manera que me lo decía era muy fea, porque no me paraba a decir, que mi hija loca, mi hija loca, como si por si te hace el dolor, porque tienes una niña así, y luego te atacan, y vi que la gente se empezó a parar fuera, y un señor, sabe que agarre sus cosas, váyase, y trae un muchacho como de 18, 19 años, y el chavo, mamá ya por favor, cállate, y vámonos, sí, vámonos, y yo, puede agarrar a su niño, se puede retirar a usted, y yo, creo que me quería ir, verdad, llegué al área de juegos, y todas las señoras, no, no, no te vayas, creo que, tú no, nunca me dijeron nada de muñequita, nada, o sea, tú no te vayas, que tú no tienes la culpa, fue el niño, que no se queja, y yo así, ya quería que pasaran 10 minutos, para despistarle, agarrar a mis sobrinos, mi hija, y vámonos, eso, y si se fue la señora, ah, por supuesto, por supuesto, porque sentió tanto la presión, claro, presión social horrible, qué bueno que se fue, y qué bueno que la sacaron, eso fue una, en vida, o sea, civil, de civil, y la de muñequita, nunca se me olvida, un día, que, Elizabeth, chocó, y entonces, vive chocando Elizabeth, chocó, y va su esposo por ella, y la verdad, no podía, no podía hacer el show, anda, va muñequita, y entonces, me dicen, Carla, ve a cubrir, en mi lugar, mandan a otro lugar, y yo, voy a cubrir a Elizabeth, a ese evento, yo llegué, era en la tele, 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 llegó el evento, no hermanito, nunca me hubiera parado, nunca, llegué, y la señora, yo le dije, sabes qué, Elizabeth chocó, me mandaron a mí, y el señor, no, y mejor lo eran los dos, yo no te quiero a ti, no eres nada, y yo, se me hizo Carla, oye, aquí está Carla, me mandaron en mi nombre, no, yo quería Elizabeth, pague no sé cuánto, y le dije, mi señor, dinero, arreglalo usted en la oficina, yo nomás vengo a hacer el show, déjeme, dale la diversión a su hija, no, pero le dije, la niña cumplía como dos años, amigo, o sea, la niña no creas que sea, Elizabeth, no, o sea, la niña, en todo el mundo, era más que nada los papás, y yo le dije, bueno, ¿sabe qué, vamos a hacer algo? Yo, me manda, yo hago el show, si usted quiere pedir su dinero, vaya y pido allá en la oficina, pero para esto, la señora se calma, y me ve que, pues, yo estaba desviviéndome, por decirle, o sea, déjeme hacer mi trabajo, y por mí, no hay problema, no le gusta 20 minutos, yo me voy, yo quiero cumplir nada más con lo de, a mí me mandaron, dije, nada más, pero el señor, no, que, no, yo no te quiero a ti, y me dijo, y me aventó yo así, y la señora toda pena, ¿por qué hiciste eso? Y yo así, no, pues, empecé a llorar, y yo, el maquillaje, yo no quería llorar, pero si me dolió, obviamente, fui para atrás, no me agarró desprevenido, pero el señor me avienta, y el señor ya como que, ching, ¿qué hice? Y la señora, perdón, y yo, nada más es que ya no le hago el show, señora, ¿yo qué hago? Y dije, no, pues sí, yo dije, te sigo haciendo el show, o sea, no hay bronca. ¿Te ofreció disculpas el señor? No, en ese momento, le dije, señora, ¿sabe qué? No se puede con su esposo, esto no se hace, la gente se paró, y el señor como que le dio pena, O sea, la gente vio que lo hizo. Sí, pues claro, estamos en la mera entrada, y yo, y entonces, en ese momento, la señora me dice, pues hace el show, y yo, sí, ya, 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 y entonces me aventó el show, y al final, la verdad, yo le decía, le digo, yo agarró, le decía, sí, ya, super bien, al final, y de sus otros, de los personajes y todo, y ya, la verdad es que, es algo como que se me quedó mucho, claro, pues, te fuiste al suelo, pero te voy a decir una cosa, a mí me pasó un detalle con Carly, que no fue de los dos años, me dolió mucho, porque siempre fue las piñetas con Ana Celia, siempre, desde el primer año hasta los seis, seis, seis años, o siete años, fue Ana Celia, y en el segundo año, o tercer año, no fue Ana, del besillo de princesa azul, me dolió tanto, y es donde, uno entiende, es donde yo, ahora me pongo en el lugar de los papás, en esta situación, la verdad, el señor me pidió disculpas, y ya quedó, ¿verdad?, en media bolsita, y me quería dar hasta, casi todo el salón, y todas las comidas y comidas, y ya, pero sí pasó, sí pasa situaciones. ¿No pensaste en hablarle a la policía, de que ya era una agresión? No, fíjate que no, es que te vuelvo a repetir, estábamos tan chiquiadas, y tan brutas, que, no, 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 es que, pasaron tantas cosas en, en muñecas, que dices, ¿cómo aguantaba? Nunca se agarraron de las greñas, Elizabeth, Anacelia, bueno, eso lo hemos visto en los videos, que le quita, le entrega el micrófono a Anacelia, a Elizabeth, ¡hala, todo el tache! pero en pelearse, quiero que sepas, que mis 23 años que tengo, duré con ellas, y que sigo viéndolas, no, no, la verdad, te puedo decir, ellas no, otras sí, muñecas, muñequitas, nada desconocidas, sí, se peleaban, y es que tú, me dijiste, me aventaste el micrófono, y yo, pero eran más chavitas nuevas, y, pero sí, sí me tocó, traes una frase muy marcada, Carla, que es, yo era de tele, como Elizabeth siempre dice, las de la tele, manito, ¿quién les enseñó a decir, yo era de tele? Pues porque te enseñan en la empresa, de que cobras tanto, porque eres de tele, no, porque estabas en tele, porque ibas con la tele, pero yo de repente, todo el mundo iba con la tele, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo estaba, en la bitácora que había, que te ponían, eran muñequitas de la tele, y luego, mascotas cinco. O sea, sale de la bitácora, de la bitácora, muñequita de la tele. Sí, muñequita de la tele uno, y luego Elizabeth, yo estaba con Ana Celia, y estaba Elizabeth con otra chavita, muñequita de la tele uno, muñequita de la tele dos, mascotas cinco, mascotas country, tal, animación uno, animación dos, hermanitas, eran las, ¿cómo se llama? Adita, las princesas, las arcoíris, las rompecabezas, allá no decían rompecabezas tele, porque nomás había, por ejemplo, en mi caso, que cuando me fui a arcoíris, pues ya no decía arcoíris tele, pues nomás había un arcoíris, nomás lo usaba yo. Rompecabezas, nomás lo usaba, esta Mónica, o, así, o sea, eran, entonces, pues sí, de la tele. Sí. Guau, ok, fíjate, y si he escuchado mucho, porque entre la gente que hace shows ahorita, es de que los de la tele, pero la agarran ya como de juego, pero te digo, la he escuchado de Elizabeth, de Anacelia, la he escuchado ahorita de ti, que se te sale muy natural, y es, ahora entiendo, y creo que la gente va a entender el porqué, decir, son de tele. Sí, pues es que así venían, porque tú llegabas, es que no crees que llegamos a la casita, de con permiso, Juan, por mi casa, llego, no, tú llegabas, y tu dedo, sí llegué temprano, yo no llegué tarde, porque checabas, o sea, yo llegué temprano, para que salieran los shows temprano, y así ver, sacaban, a ver, ¿qué fue el que llegó tarde de este show? Yo ya llegaba, siempre llegaba maquillada de conchongos, la verdad, siempre llegaba maquillada de conchongos, y yo tengo la verdad, tuve la bendición, de que a mí nunca me dijeron nada, cuando me llevaba el vestuario, a mí nunca, nadie se lo podía llevar. No, imagínate, no estuviera muñequita Elizabeth, ¿dónde fue todo esto? No, yo a veces me iba, yo ya me entrego el vestido, así, pero porque terminamos bien tarde, a veces había piñata, a las nueve y media de la noche, ¿quién hace una piñata? Y de un año la niña, de un año, ¿quién hace una piñata? Oye, la frase de Elizabeth, vas a ver que la van a agarrar, la apóyame manito, ¿cuál es esta, la nueva frase? Y esta también, es que saca muchas frases, ya ves, malamente cuando, digo malamente por la gente, que se agarró del video que hizo, el de, yo que los, los, no me acuerdo cómo iba, pero, yo que los cuidaba, manito, el apóyame manito, y el ahora, ¿dónde Jotos estás? A ver que también. Pues todos van a decir, aquí, aquí, no me andes buscando tan lejos, muñequita Elizabeth. Oye, Carla, pues muchas gracias por haber estado aquí, me dio mucho gusto platicar contigo, se me fue el tiempo muy rápido, y créeme que, ya traíamos, bueno, yo personalmente traía como esta espinita de, quiero a muñequita Carla, quiero que vaya a muñequita Carla, y vienes a abrir el camino para las demás muñequitas, que quieran venir al podcast. Si queden en su versión, yo nunca hablé mal de nadie. Vamos a manipular. Sí. Con inteligencia artificial. Míralo, aquí, Carla dijo esto de Marina. De hecho, Carla fue la que me pasó el audio que dice, ¿dónde Jotos estás? No. No, anda en TikTok. Bueno, ya anda el link. No, no me ha tocado verlo, fíjate. Búscalo bien, porque se está haciendo mirar. Se va a preocupar. Ay, no, pues a ver. Preocupona. Sí, se ve. Muy preocupona. Oye, pero muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, fue un placer platicar contigo, y cuando quieras, aquí, este es tu programa, y puedes venir el día que quieras a charlar, lo que sea. Gracias. Oigan, pues muchísimas gracias, estuvo con nosotros Muñequita Carla, gracias a Stephen de Watermelon Beauty, que nos ayudó con la imagen de Muñequita Carla, que está ya bien cansada con ese maquillaje. Gracias también a Carly, a Joana, que vino acá con su mamá, y nos contactó también con ella en algún momento, y bueno, ya saben, soy Zuriel Sánchez, una producción de Gloria Quesada, y nos vemos acá en la siguiente, Derramando el Teatro. Estamos derramando el Teatro.